Comienza en este instante la transmisión de Universidad Católica de Chile Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivamos la alegría de estar juntos una vez más. Gracias por todo lo que me dieron. Quiero mucho a este programa. ¡Camilo Sesto! ¡Camilo Sesto! ¡Camilo Sesto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo Martín! Con este aplauso queremos comenzar celebrando los 54 años que cumple hoy Canal 13. ¡Estamos felices! Claro Martín y queremos sumarnos a este emotivo video homenaje con el que partimos esta noche. Saludando también a tantos animadores que han pasado por este canal. ¡Saludos a todos! ¡Tantos programas además! ¡Oreja, pestaña y ceja! ¿Se acuerdan? ¡Claro! ¡Almanzando en el 13! ¡Sí! ¡Visiones! ¡Sí! ¡Visiones en su casa! ¡Sábado gigante! ¡Éxito con el Pollo Fuentes! ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan cuando Martín y ceja era en 3D? ¡Sí, con el anteojito! ¡Sí, me acuerdo! ¡Sí, linda! ¿Y tú te acuerdas del hormiguero? No, no me acuerdo. Pero lo importante es que estamos todos reunidos y contentos en esta fiesta. ¡Sí, sí! Tiene toda la razón, Diana. Es más, exijo música ahora. ¡Qué bueno este tema! ¿Es nuevo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Me gustó tu baile, pero mi voto es... We're up all night to get lucky 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 The present has no rhythm Your gift keeps on giving What is just some feeling If you wanna leave, I'm with it We're up all night to get lucky We've come too far To give up Who we are So let's raise the bar And I'll call To the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get some She's a fun night for good fun I'm a fun night to get lucky We're a fun night to the sun We're a fun night to get some We're a fun night for good fun We're a fun night to get lucky 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 Nidia, 23, 24 y 25 de agosto Teatro Municipal de Las Condias Sí señor ¿Todos tus éxitos? Yo te diría que todos los que se conocen en Chile She's a fun night to get some I'm a fun night to get some She's a fun night for good fun I'm a fun night to get lucky We're a fun night to the sun We're a fun night to get some We're a fun night for good fun We're a fun night to get lucky El fallo de la Corte Suprema de cuatro votos contra uno señala que el ex juez federal argentino, Notilio Romano debe ser extraditado por ahí en casa We're a fun night to get lucky La Pondre! Los invitados son... Una indomable de la televisión. Porque juntamos plata para que bailara el monito. La quintrala de Pelarco, Raquel Argandoña. Panelista estrella de Alpombra Roja. Ha hecho llorar a todos los famosos. El opinólogo con más cirugías, Pancho Saavedra. La madre superiora de la parándula. Una opinóloga intrusa que no se anda con rodeos. La reina de la prensa, Jennifer Warner. Un sueño XL y no por lo gordo. El pelado más sexy de la televisión. Capaz de hacerte adelgazar con la mirada. El Rambo chileno, René O'Ryan. La crisis más hondera de las teleseries. Pronto debutará en Canal 13, Mamá Mechona. La mítica toncina, Katina Huberman. Nos hizo reír con el Byron. Y ahora nos conquista como al hilo. El gurú erótico de soltera otra vez. Héctor Morales. Y con ustedes, nuevamente los animadores de Pértigo. Celebrando los 54 años del canal número uno de la televisión chilena. La impactante Diana Boloco. Y el increíble Martín Cárcamo. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta ya! ¡Vorta la música! ¡Basta ya, basta ya! ¡Qué buena la presentación! ¡Chau, chau! ¡Basta ya! Queremos dar la bienvenida a nuestros tremendos invitados el día de hoy. Un aplauso para ellos. Así comienza Vértigo con 2013. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Qué hora es? 10.43.22.43 de la noche. En vivo y en directo estamos dando comienzo a este nuevo capítulo de Vértigo. Celebrando 54 años del canal 13. Y comenzando con un regalo para ustedes, nuestros invitados de esta noche. ¡Mira qué lindo! Un reloj de la prestigiosa marca Bulova para ustedes porque queremos regalonear a los muchachos. Exactamente. Un tremendo reloj para todos ustedes. Diana, ¿sabías que en la vida se puede tener todo? Sí, Martín. Se puede tener espacio, tecnología, rendimiento y también diseño. Entonces hablamos de lo mismo, del nuevo Nissan Note. Que ya está disponible en toda la red de concesionarios Nissan Chile. Y que hoy se llevará el ganador de Vértigo. Nissan Note. En la vida se puede tener todo. Un aplauso para Nissan Note, que nos acompaña desde el comienzo de esta temporada. Y también, por supuesto, recordarles a ustedes, sus casas, que puede votar por el... ¿Quién quiere eliminar de este programa? Recuerde que vote para eliminar al 13.30 y al final de la noche se puede llevar 300.000 pesos con nosotros. Vamos a comenzarles para eso, ¿no? ¿Jugar? ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡Vamos, al tiro! Nuestros invitados, espero que estén listos para el juicio del público. La gente está jugando en sus casas. Aquí en el estudio también el público va a votar. El Twitter para qué decir ya arde. Y esto se llama... La Pregunta del Pueblo. La primera Pregunta del Pueblo es para... Héctor Molares. ¡Oh! ¡Oh! Héctor, maestro, te sigo desde que eres Byron hasta Liro en Saltero Atraves. Pero deja de hacerte una pregunta. ¿Cuándo te van a dar un papel protagónico? ¡Yo! ¡Yo! ¡Terrible subicado! Ojalá que lo estén viendo ahí arriba, en el área. ¿Quién te gustaría que vieras esto? Tito Gassbinder, Balapreus. Dile, Tito, escucha. Por ahí empecemos. Dile, Tito, escucha esto. Tito, escucha esto. Muy bien. Yo creo que las cosas pasan por algo. Yo he tenido un personaje inolvidable. Y la gente en general me hace cada cierto tiempo recordar ciertos personajes que a veces no eran los protagonistas ni tampoco personajes tan importantes. Pero creo que por ahí va un poco la labor de uno de hacer de esos pequeños personajes, personajes inolvidables. Yo creo que el público estará de acuerdo conmigo que Héctor ya necesita un protagónico, ¿no? ¡Sí! Pero ¿sabes qué? Cuando yo veo actores... Muchas gracias, ¿eh? ¡Ah! Muchas gracias. Cuando veo actores a lo que uno admira, por ejemplo, Pali García, una actriz que durante 30 años ha tenido una carrera impecable, recibe un protagónico como en la película Gloria, tú decís, claro, no necesariamente los personajes protagónicos son los personajes que hacen que tú podías hacer una buena carrera. Así que, nada. ¿Tu personaje favorito en tu historia de las teleseries? Por ejemplo. Porque a mí me gustó mucho el Byron. Sí. El Byron. Sí. Pero a Liro, a mí me gusta porque a Liro... A Liro es como templado, como no decir caliente, pero en el fondo escribe unas cosas muy eróticas. Sí, es verdad. Sí, es un poquito templado, sí. Pero a mí a Liro se ha transformado en un personaje bastante... bastante entretenido de hacer, de interpretar, y creo que se va a transformar en un personaje inolvidable también de hacerlo. Héctor, ¿por qué no nos sorprendes con alguna papita? ¿Qué le va a pasar a Liro en un rato más? Cuéntate algo, cuéntate algo. Se convierte en el protagonista. Se convierte. No, yo creo que va a recibir todo lo que él está soñando, que le pase en la vida, pero así como uno a veces espera que le pasen cosas buenas, le van a empezar a pasar cosas malas, y todo lo que tiene también puede ser que lo pierda, por ahí va un poco la cosa. No todo en la vida es alegría. Bueno, tú lo dices, y tomando esas palabras, Héctor, quiero saber cómo estás tú, ya no el personaje, sino que Héctor. Yo bien, sí, sí, muy bien, muy bien, sí, bien. Porque nos dicen, no, todo así es fácil en la vida, y nosotros sabemos porque yo me topo, y tú también con Héctor en los pasillos del canal, y tú siempre tienes una actitud súper positiva, eres un tipo alegre, tira para arriba, pero no necesariamente te han pasado cosas tan buenas en el último tiempo, digo, a nivel personal. Sí, pero esta pregunta no era la parte del final. ¿A qué onda había que llorar? Voy a llorar al tiro. La gente no lo sabe, pero yo creo que es bueno comentarlo porque tú eres una persona muy querida, y además no solamente querida por el público, también querida en el canal. Y claro, cuando hay una investigación de cada uno de los personajes que vienen, nos enteramos de algo que era bien impactante, que tú te lo tenías muy guardado. Sí, han sido meses difíciles, sobre todo porque los actores trabajamos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, y claro, hacer comedia, cuando no lo estáis pasando tan bien en la vida, por algunas cosas, en Chile y en el mundo en general, la gente lo pasa mal por distintas cosas, no hay que victimizarse ni nada. Pero claro, ha sido difícil porque tuve ahí empezando a grabar la teleserie un diagnóstico que no fue tan agradable para mí, que te dijeran, por un mal diagnóstico, que te dijeran que tenías cáncer, y vivir un mes y medio pensando que tienes cáncer, viniendo a trabajar, pensando que hay un diagnóstico así, hace que también uno, no sé, como que sea difícil volverse a parar después de eso, y también se abre una cantidad de aristas en tu vida que tú decís, chuta, como al parecer es todo mucho más frágil de lo que uno cree. ¿Qué pasó Héctor? Específicamente a ti te dicen que tienes cáncer. Sí, fui por otro asunto. ¿Te fuiste a revisar otro tema? Y me aprovecharon de hacer un chequeo general y me dicen, escucha, yo llego y me dicen, ¿viniste solo, flaco? Sí. Puta, es que uno no tiene que venir solo, porque a uno les toca antes, a otro después. Puta, tienes un cáncer en la vesícula, que porque eres joven, vamos a poder darle, pide permiso en tu pega, con tres quimios, sacamos la vesícula. Todo esto en cinco minutos. Wow. Entonces, y claro, yo gracias a Dios tengo la suerte de poder ir a buscar otras opiniones también, en otros doctores, y empezamos a cachar que en realidad ese diagnóstico que fue tan radical se empezó a transformar en una enfermedad en la vesícula, que estoy en un tratamiento actualmente que luego te puede grabar, uno saca la vesícula, como a mucha gente le pasa, y es un precáncer, algo que se podría diagnosticar o se te puede detectar cuando tenés 60 años, 50 años, pero que por azar sucede ahora. Entonces, venir a trabajar, a hacer comedia, estar parado en la vida. Y con eso en la cabeza, ¿no? Con algo que te está dando vuelta. Y además tú no se lo comentaste a nadie, solo a un compañero de trabajo, tengo entendido, tampoco a tu familia. ¿Y en quién te apoyaste en esos momentos? ¿Sabés qué? Laranza Zubiankovic, que le mando muchos saludos, que es mi esposa en la teleserie. Un día le dije, desgraciadamente te tocó compartir estos meses que han sido muy difíciles para mí, en años, y te agradezco que seas mi esposa en la teleserie y que me cuides como me cuida, porque antes de entrar a una escena, detrás de la era como, no sé qué hacer, hoy día tengo que ir al doctor porque me dicen si definitivamente es o no es esta weá. y ahí ella apañando y después cuando ya la cosa está más solucionada y bajo control uno empieza a comentar, la producción también se ha portado muy bien, que me dan las facilidades para ir al tratamiento y las cosas que tengo que hacer. Pero claro, es preferible, de repente a mí me pasa que yo siento que la gente en general tiene, cada uno tiene sus problemas. Entonces venir a tu lugar de trabajo trayendo cosas que de repente son más personales es un poco difícil. Bueno, ahora todos se enteraron, perdón, no le había contado. Bueno, pero gracias a Dios estás bien y no era el cáncer que te había diagnosticado en primera instancia. Nos alegramos de que estás bien, doctor. Atención, nos vamos con la segunda pregunta del pueblo. Esta pregunta es para ti, Jennifer. Atención. Jennifer, yo te sigo desde el matinal, SQP, conozco toda tu carrera, pero ¿sabes qué? Me saltó una duda. Si tú renegaste tanto a la farándula, ¿por qué volviste a hacer lo mismo? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo me voy de la farándula en el año 2007, 2007, sí, 2006, 2007, porque no estaba bien anímicamente en ese momento. Estaba pasando por un proceso personal difícil, a nivel familiar, la llegada de mi primer hijo, con algunas dificultades y no estaba bien como para poder enfrentar un programa con esa carga. Sin embargo, tengo que decirle al público que cuando uno nace, chicharra, muere cantando y todas las oportunidades laborales que se me dieron, además de estar acá en Canal 13 haciendo Cuestión de Pesos, siempre iban relacionadas con la farándula. Es como mi hija pródiga, la que le divida en el año 2001, generando este formato de televisión y es para el piano que más dedos tengo. Yanis, pero ¿por qué te fuiste de SQP puntualmente? Me voy de SQP porque se produce un conflicto, digamos, con el equipo cuando yo vuelvo de mi postnatal. ¿Qué pasó ahí? Del nacimiento de mi hijo. Fue televisado, Martín, mucha gente se acuerda de eso. Yo estando embarazada, hago unas declaraciones al diario El Mercurio, el weekend, donde digo, la farándula se nos va de las manos, la farándula está caníbal, no estoy de acuerdo con que los compañeros saquen trapitos al sol uno a otro y que nosotros seamos el centro de la noticia y eso no cayó bien al interior del equipo y cuando vuelvo al aire, Pamela Giles saca de su cuerpo, de su gusto, el diario y me encara al aire y me pide explicaciones para con el equipo por qué había hecho esos dichos. Resulta que tú te vas de SQP y cuentas este episodio de Pamela Giles, pero ahora te toca trabajar nuevamente con Pamela Giles. Sí. Así es la vida. El mundo de la televisión es circular. Y tengo entendida más que hace muy poquito también tuviste otro episodio con Pamela en tu programa respecto de sus opiniones que incluían a Julia Vial, la anterior animadora. Creo que dijo, corrígeme si estoy mal, que Julia era mejor animadora que tú en ese programa. Exactamente. A mí me sorprendió porque de repente uno siente que, no sé si ustedes están de acuerdo y el público conmigo y cuando uno va a trabajar quiere que haya como una familia televisiva, lo que yo veo acá en dentro. Sí, corto, ¿no es cierto? Sí, corto. Una confiadora. Vamos feliz aquí con la cortita. Buena onda. Pero también todos conocen al personaje que hace Pamela Giles. ¿Es un personaje? Ella es un personaje, yo siento, porque cuando se apagan las cámaras se transforma en otro ser. Es una persona que es muy aguda y que tiene muy buenas opiniones. A veces se exalta y se exacerba y yo no estoy de acuerdo. Y en ese momento yo sentí que era absolutamente desubicado, que yo venía llegando a animar un programa y ella me tirara esta pachota. Y bueno, le contesté al aire. ¿Solo al aire o después limaron las perezas? No, le contesté al aire y después eso pasó y en definitiva tenemos una relación cordial de trabajo, pero tengo que ser honesta, no somos amigas. ¿Y qué opinó el resto del equipo cuando sucedió esto? ¿Te dieron el apoyo? El resto del equipo se siente incómodo y eso es lo que pasa, porque uno va a trabajar y lo único que quiere es que el resultado sea positivo, que haya buena sintonía, que el programa crezca. Que debo decir que gracias al cariño del público sí se ha dado en este regreso y estoy muy feliz. Pero nada, el equipo se siente incómodo, porque obviamente no quiere ser parte de un conflicto dentro de los mismos compañeros. Y eso es lo que yo no quiero que se siga dando y voy a tratar de evitar a costa de lo que sea, porque la gente en la casa no tiene por qué ver las peleas que se dan en el plató a través de la televisión. Nosotros estamos para informar, para entretener, para hacer otra cosa. Jennifer, ¿tú sientes que lo haces mejor que Julia Biel? Al hueso, compartir. Al hueso. Que yo no soy periodista, entonces puedo preguntar. Muy bien. Yo siento que animo muy bien intrusos y que ya hacen muy bien bananeros y que en la red, que es un canal que va en alza, tenemos espacio para que compartamos las dos. Ah, muy bien. Oye, Jennifer, a propósito, a propósito que tú dices que de alguna manera fuiste la fundadora de Farándula con ese Cusb del año 2001, tengo entendido que tú también tienes otros sueños en televisión. Si pudiéramos soñar y elegir tu programa ideal para animar, ¿cuál sería eso? Yo creo que cualquier animador le gustaría hacer un estelar. O sea, un prime, con presupuesto, con recursos. A mí me encantaría animar vértigo. ¡Chan! ¡Chan! Bueno, Diana, gordita, fue un gusto haberte conocido. Jenny, espérate un poco, si la cuestión no es así nomás. Luzia natural, estupenda. No, ¿puedo compartir? Está bien, está bien, Jenny. ¿Está bien? ¿Los tres Martín? No, 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 no se va a hacer una estupenda pareja. Esta, esta, perdón, perdón. Este Agustín no se queda así. ¿Qué? Pancho, ¿te acordás que cuando trabajábamos una alfombra roja, tú me dijiste que te gustaría animar, ¿qué cosa? Yo te dije que me gustaría animar vértigo. Ok, usted la sabe. No, la verdad. Adiós Martín. La esperaría a cualquiera menos de Pancho Zadera. Asiento, 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 queridos compañeros. Ok, queridos amigos, asiento, por favor. Esto es presentación, yo lo presento. Ah, ¿tú no presentás? Sí, ya muy bien. Atención. Tenemos la locución, presentación, tres, dos, uno. Bienvenidos a Vértigo 2024 con ustedes los nuevos animadores de esta temporada, la carismática Jennifer Warner y al esbelto Francisco Zavedra. Tremendo aplauso para nuestro gran público. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de Vértigo. Muy bien. Vamos a la gente que están en todas sus casas en esta jornada en que estamos celebrando con todo un equipo y un ramillete de espectaculares invitados. Tenemos tremendos invitados y déjame decirte que tú estás muy buena moza. ¿Te parece? Estás muy, pero muy placa, Jennifer. Muy agradecida por supuesto a Rubén Campos y además porque tengo un secreto. ¿Cuál es tu secreto para estar tan flaca? Toma un yogurt espectacular. No te puedo creer. ¿Qué pasó? Tienen que irnos más porque lo están haciendo. Vuelva, por favor. Oye, pero vuelvan, no seas mala onda. Oye, Martín, Diana, lo siento porque se viene la pregunta del pueblo. que lo hicieron pésimo. Pero yo quiero decirte algo que dio Pancho. ¿Qué me quieres decir? Feliz celebrando el aniversario del canal, disfrutando una copita de champán. ¿Dejaste la llave en casa? Sí, claro. Yo me vengo en taxi todo. Bien, se acabó el juego. Gracias. Gracias. Sí. Lo va a ser muy bien, ¿eh? Que le vaya bien, ¿eh? Oye, con tallita y la gustión. Dejáte la llave en la casa. Tallita, el yogurt, la gustión. Oye, Viana, se siente rico aquí, ¿no es cierto? Sobre todo cuando a fin de mes uno ve la cuenta corriente. No, todo para la atrova. Bueno, yo les digo con mucho cariño y les hicieron regio, pero pónganse a la fila. Vamos con el próximo. Muy bien, muy bien. Bóxima pregunta del pueblo. Esta pregunta... Espera, espera, espera. ¿Qué? Raquel, ¿todo bien? Todo perfecto. Tomamos agüita. ¿Querés decir algo, Raquel? ¿Cómo va? ¿Está contenta? ¿Está contenta de haber vuelto a ganar el 13? Estoy contenta en el 7, pero sí me gusta encontrarme con algunos amigos del 13, sí. ¿Se sintió cómodos? ¿Con algunos? Con algunos. Muy bien. ¿Te has sentido bien hasta ahora? Sí, perfecto, Diana. Ok, qué bueno. René, querido amigo. Diana. Esta pregunta es para ti. Wow. René, mi peladito rico, tan sexy y varonil. ¿Es verdad que te comiste a varias reclutas en el pelotón? ¿Qué dijo, perdón? Mi peladito sexy, ¿es verdad que te... comiste hartas reclutas en el pelotón? ¿Qué te comiste, aquel? A varias reclutas en el pelotón. ¿Qué significa comer? Servirse. Tal vez una invitación a cenar, puede ser. Este vocabulario. Pero cuenta la firma, porque yo trabajo en televisión en la ciudad. La verdad, la verdad, a ninguna recluta. Tal vez, ex recluta. ¡Ah! Me gusta triste viernes. Hay que ser franco la vida. Sí. Pero debo recalcar que Napoleón dijo una vez, entrégame un caballero y de él haré un marino. Yo aún sigo siendo un marino. Por dentro, y creo que el marino, una de las gracias es que es caballero y segundo, sufre de Alzheimer. Y yo de verdad no me acuerdo cuál cosa ex recluta. Raquel, ¿tú le crees? ¿Tú le crees? Sí, absolutamente le creo. Le creo, le creo. Otra cosa es que hayan comentarios, pero me parece muy de hombre no dar nombres. ¿Qué comentario le creó? Es muy bueno. Está bien. Ok, él dice que no quiere dar nombres, que un caballero no tiene memoria, pero tírate un número. Es que puedo salir para atrás. 0-1, 0-2, así bajo. No me acuerdo. 1, 2, 3, 4 rubias, 5 rubias, ¿cuántas? 4. Yo tengo entendido que te gustan las rubias. ¿Sí? Eso supe yo, loco. ¡Carlos Ochoa! Pero, 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 pero cuenta, cuenta, cuenta. pero, yo creo que eso lo podemos preguntar porque fue, ¿Vox Public? Sí, ¿cierto? ¿Raquel, sí o no? Sí, fue comentado, sí. Sí. Es que todavía no escuché el nombre. Pero se lo dijo Martín, Carlito Ochoa. ¿Cuál fue? Carlito Ochoa. Ah, sí, sí. Pero fuiste pareja tú, de Carlito. Es que, se malinterpretó hace muy poco. No, pero, pero, es que yo dije, no fue una relación seria, porque, algo de un mes, pichaste. No es para llamar una relación. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Un mes. A veces, un día ya, se forma en relación. Para mí, una relación es algo que lleva años. Es compartir, pero obvio, eso fue... ¿Te serviste o no te serviste? Oh, qué fuerte. No. Pero, ¿pinchaste? Pero estuvieron un mes saliendo, conociéndose. ¿Por qué no prosperó esa relación? Yo creo que, no era el momento, si es verdad lo que dijo, tal vez se le cruzó Felipe, no sé, pero, no siguió más allá, porque la verdad, cada uno tenía su camino y yo seguía en pelotón, ella estaba afuera, vino el verano y cada uno siguió su camino. René. Estaba con Pato López. ¿Cómo? ¿Cómo, Raquel? No, no, no me vieron un lapso porque le pregunté a Pancho Saladera. No, pero no, un comentario un poco alto que no me da el caso. Es que se me cruzó un nombre que no coincide con el que tú dijiste recién. Aquí, estoy hablando de... No te han puesto el gorro y no te diste cuenta. Es que, todo es posible, Raquel, yo creo que... Sí, puede ser. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero, realmente yo estaba de nota. Sí, obvio. René, tú te ves un hombre duro, obviamente, te ves así como, yo diría como un Rambo, así un tipo muy fuerte, un recio. A mí, la verdad, me identifica, pero, la verdad, te han roto el corazón a ti. A ver, de partida, la imagen que hay mía del hombre duro o aguerrido, son dos. Por un lado, está la formación que yo tuve y la otra está que yo soy muy de pie, soy cercano, me gusta conocer gente, ayudarla, protegerla, cena de caridad que hay, estoy, cosa que haya de ayudar, siempre estoy. Yo soy testigo de eso, a una persona muy carita. No, no, no es por mentir, si la verdad, Raquel, aunque no creas. No, si te creo, te creo. Pero, ¿de qué te ríes, ¿Por qué es tan mentiroso? ¿Por qué mentiroso? ¿Por qué? Sí, soy mentiroso. Protegía a todas las reclutas. Ah. Las protegía. Las protegía mucho. Sí, porque eres el sexo débil, puede que ser el sexo débil. No, no. ¿Ah, no? No somos el sexo débil. No, hace rato que ya no. No, no. Pregúntale a Raquel, el sexo débil. Nada. A veces. A veces. A veces cuando me conviene, sí. Pero tú dices, tú dices que es un hombre sensible, un hombre de piel, y eso yo te lo creo. Raquel, ¿tú se lo crees? ¿Sensible de piel? Sí, de piel más que sensible. La verdad, para ser honesta, es que el pelado es cautivador. ¿Qué? ¿Cómo? El pelado Ryan. El pelado. Si yo puedo darte de eso. Dígala, me llevo ya. Sí, diga. Oye, sí, es verdad. Ahí es, dígala. Pero sí, efectivo. Muy efectivo. Pero ha sufrido por amor. La verdad, a mí el sufrimiento, cuando es el corazón, soy rápido, violento, corto raíz, y chao, next. ¿Y se puede eso? Next. Es que soy del concepto de vida sentimental, en que mi felicidad depende de mí, y no de una tercera. Ahora puede que esté con alguien, y sea inmensamente feliz, porque ella es feliz también. Pero si yo no estoy feliz, doy un paso al lado. ¿Cómo de una tercera? Sí, ¿una tercera? ¿Por qué? No. ¿Y tú? ¿Una tercera persona? ¿Una tercera? No, doy un paso al lado. Otra mujer. Me refiero, que si yo estoy emparejado. Tú no quieres sufrir, y eligen no sufrir. Y esa persona a mí no me hace feliz. Chao. Next. A propósito de hombre duro, que decíamos internamente, yo te veo bien durito por fuera también. Te veo como formido, como six pack, como petrio. Ella la petrio. Y yo quiero saber, ¿cómo se hace esa cuestión? Formación militar. Obvio. Ay, ella la que sabe tanto. Ella la ramba. La ramba. ¿No podrías hacer un entrenamiento militar a nosotros? Podrías no. A ver, por favor. Bueno, aquí estamos. Ya. Bueno, las tenía... A todos nosotros. ¿Te acuerdas de pie? ¿A los creadores? ¿A los creadores? ¿Todos? ¿A los? ¿Vos a estar off lo que sí? Ya. Obviamente yo no quiero que nadie se lesione. ¿No te preocupes? ¿Tú puedes caminar con él? Sí, por supuesto, me lo puedo sacar, pero voy a bajar unos centímetros. ¿Me lo saco? Pero haznos un entrenamiento más suave. Martín, ¿por qué agarras el papa al tiro tú? Me di a menos de un metro ochenta. Es que nos van aquí al largo los pantalones a mí. Se nos va a ver más. Pero tú no puedes hacer el pelado. Pero un suave, pues René, haz un entrenamiento suave. Obvio. Aquí va a tener una buena vela, que me siento cómodo. Me siento muy cómodo. No te dije, no te dije. Es que la alegría. Es que la alegría. Oye, Raquel, ven. Cuidado, también me siento. Suave. Yo te dije que esto es... Oye, pero es más o menos para sacar suave. Mira suave. Si dicen que el pelado es bueno, es que... A veces es necesario sacárselos a vato. Permiso, dicen que el pelado es buena suerte. No puedo mirar los calados. Bueno. Es que hay que ser lento. No te vayas, por favor. Hay que ser lento. Ya vamos con el entrenamiento. Vamos, vamos. Creo que todos los entrenamientos militares parten con un buen trote. Ok. Vamos, vamos. Ya. Pero el trote, a mí me gustaría que fuera como es realmente, con un canto. No un canto que desprestigie hacia afuera. La Raquel vino al canal. La Raquel vino al canal. Y estamos súper bien. Y estamos súper bien. Yo cuando la vi aquí. Yo cuando la vi aquí. Casi me hice pipí. Casi me hice pipí. Dale, dale. El pelado es muy bacán. El pelado es muy bacán. Yo espero que no nos hagan. Yo espero que no nos hagan. Vamos al próximo punto. Próximo punto, Rebe. Ya trotamos. Ya trotamos. Ya trotamos. Ya trotamos calentito. Vamos con uno en tu asiento. Ok. Como no estamos con la tenida ideal donde uno está en el suelo. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento para mejorar el glúteo que tú tienes muy bien. Ah, muy bien. El glúteo que usted también tiene bien. Sí. Y este tú tienes perfecto. ¿Alguna música en especial? Vamos. Los hombres nomás nos acomodamos. Miren. Solamente para que no estemos saltando. Nos vamos a colocar acá, ¿ya? Con este lindo reloj que me acaban regalar. Sí. 30 segundos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, esto sí. Vamos, pero este es como el de acá. Vamos, 30 segundos. Yo creo que... No es lo mejor tenía. Vamos, Martín. Baja más rápido. Vamos más rápido. Diana. Te dije que bajara más rápido, Martín. Tocas suelo. Apoya bien. Te dije que te dije que bajara más rápido, Martín. Vamos. Está perfecto, ¿ah? Súper bien, súper bien. Ya. Ahora vamos con los bracitos arriba, allá. Pero no era la hora, dos más tarde. ¿Ah, ya lo hiciste? No, así, pues. Aquí, aquí. Con los bracitos arriba, pelado. Y en 15 segundos. Vamos, vamos. Pero toque abajo, pues. Estamos perfectos, René. No nos vamos a alcanzar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Alto. Listo. Definitivamente el trabajo, Diana, ha quedado espectacular. Sí. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Te gusta, te gusta el deseo. Te gusta el deseo. Nos ponemos serios porque esto se llama la pregunta del pueblo y la gente quiere saber. Exige saber. La próxima pregunta, Catina. Chuta, me estaba poniendo el calzado. Después te lo pones. Ya, después me lo pongo. Porque esta pregunta es para ti. ¡Chu! Catina, tú tan regia, simpática, buena onda, tremenda actriz. Pero dime, ¿crees que tu personaje más recordado fue La Tontina? ¿La Tontina? Sí. La verdad, no. No creo que es el más recordado. Creo que tengo dos personajes, en realidad, recordados. Uno puede ser La Tontina, pero es que ya pasó hace hartos años. ¿En Chilevisión? ¿Es quién? En Chilevisión, sí. Lunáticos. El Lunáticos, en Chilevisión. Y el otro es Telma de los 30. Muy recordado. Telma de los... Sí. La bomba sexy, ¿no es cierto? O sea, hasta yo me desconocía. Oye, la Telma, que era buena para conquistar. Sí, sí, le gustaba. Sí, conquistaba en todos lados, arriba del escritorio de... Sí, le gustaba la tontería. Le gustaba la tontería. Le gustaba la tontería. Le gustaba el baño, el baño público, cómo olvidar a ese personaje. Sí, en cualquier parte, en el auto, en el capó, fuera de la rica. ¿Te descubriste algo de ti en ese personaje? Sí, por algo que tenía bien oculto, que yo desconocía de mí. La parte de ser como mujer sexy. A mí me gustaba más ser una mujer que destacara como más por lo que hacía, por su inteligencia, que tengo bien poca, pero igual quería destacar. Que por la parte tan sexy. Por la simpatía. De hecho, a mi mamá y a mi hermana, cuando yo era más chica, les cerraba los escotes, pero ¿por qué Ana salía así? ¿Tenían estar mirando las pechugas? Después fui cambiando con el tiempo. Y gracias a Telma empezaste tal vez a vestirte un poquito más sensual, ¿no? No, claro que no. No, pero me ayudó, mira. Yo no te hablo de la parte de mi intimidad. O sea, la parte sexual, cada uno hace lo que quiere, como quiera, no tengo ningún rollo. Pero sí no me gusta el look tan sexy por la vida, en lo cotidiano, como siempre andar mostrando pechuga, poto, piel. A mí no me gusta. O sea, yo respeto al que lo hace, pero me pasó que con Telma era un personaje súper coqueto. Y yo en ese sentido no soy muy coqueta. Yo opto por el estilo más que por la coquetería sexy de Mina, ¿me entendiste? En Argentina porque no tiene nada. Pero te quedaba muy bien. Sí, muy bien. Sí, de hecho, yo me miraba y me sorprendía. Oye, poca gente sabe que tú tienes una relación de pareja que comenzó de una forma bien especial porque tú fuiste muchos años amiga de tu pareja. Sí, de hecho, mi actual marido fue mi primer compañero de departamento cuando los dos nos fuimos a vivir solos a los 20 años. ¿Y no te gustaba nada, nada en esa época? Nada. Nada, nada, nada. Era flaquito, chico, yo como grande, así como maceteada. Músico, violita. A mí me gustaban los hombres más viejos, con historia, como garreteado. ¿Y por qué te empezó a gustar de repente? Porque envejeció. Porque envejeció. ¿Qué te lo ha hecho? No, mira, nos vimos varias veces después. Bueno, nos cambiamos de departamento, nos vimos varias veces. Y en una de sus vueltas, porque él vivía fuera de Chile, tenía a su pareja. Y cuando volvió a Chile, me llaman a un amigo y me dicen, oye, va para allá, pero ahora está solo, ¿por qué no lo sacáis a garretear? Y yo, odio, al Jimmy, feliz. De hecho, llamé a una amiga y le dije, bueno, te va a presentar un amigo exquisito, súper buena onda. Y me lo quedé yo. Nunca lo conoció, me junté con él. Muy divertido, un día a las 12 de la noche, que me llamaba, me llamaba. Y yo, no, si ya me dormí, ya es muy tarde, pero ya, juntémonos. Si estaba comiendo con una amiga al colegio, ya. Nos juntamos a las 12 en la placita ahí en Constitución, al ladito de la Casa Roja, 12 de la noche. Lo llamo y le digo, ya, pues si ya llegué, ¿dónde estáis? De repente me dice, no, sí, voy corriendo, voy corriendo. Y lo veo así como de lejos, vestido entero de negro, ya con cana. La cana. Yo te he dicho que la cana es sexy. La cana la lleva. La cana la lleva. Con cana así como corriendo y muy idiota. Yo lo veía como en cámara lenta, así lo miraba. Y de repente cuando llega al lado mío, más idiota aún. En vez de decirle hola, lo miré y le dije, ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! Y después de eso fue como, ¡ah! No, no, que, hola, ¿cómo estáis? Oye, pero es verdad, es verdad que además fue muy fulminante todo. A partir no de esa noche, sino que de la siguiente vivimos juntos. Pero ¿cuántos se demoraron en el... Te estoy diciendo, un par de horas. ¿Sus 24 horas? No, 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 ¿cuántos se demoraron? No, 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 eso... Elis se viví juntos, digo yo. Al otro día. ¿24 horas? ¿24 de ese? ¿Juntos? Sí, porque bueno, vivimos juntos. Yo me cambié de casa con él, nos cambiamos juntos. Me ayudó a cambiarme de casa porque el día siguiente me cambiaba. Se quedó conmigo dos semanas, él vivía afuera en Estados Unidos, volvió dos semanas, volvió a Chile a gira, fue músico, viajó, volvió a mi casa y después no volvió más a Estados Unidos. ¿Y de eso han pasado cuántos años y dos hijos ya? Van a ser siete años y dos hijos. ¡Mira qué lindo! ¡Qué bueno, qué lindo! Todo gracias al estilo. Lo dijo precioso, de verdad. Al estilo. Si las canas son muy informes y las canas, la idea. Vamos a la próxima pregunta del pueblo, Martín. Pancho Savera, ¿cómo estás? Eh, diez por ciento. Esta pregunta del pueblo es para ti. Doctor Amor. Panchito, amigo, súper buena onda y valiente, ¿ah? Te metiste en un cacho así con este tipo del maní. ¿No tenés miedo que te saquen la cresta igual que al tío Emilio? ¡Oh, wow! El tipo del maní. Mira. Contextualizar que esta fue una investigación de su propia trampa, donde, no es cierto, el fondo se mostró y tú participaste de un programa, un supuesto programa que se hizo para mostrar la realidad de un hombre que tenía permisos de forma no legal, digamos, para tener estos carros de maní y que se estaba haciendo rico. Sí, esta persona que se llama Néstor Jiménez. La verdad que yo sabía en lo que me estaba metiendo inmediatamente cuando comencé a realizar este capítulo en su propia trampa. Yo en ocasiones anteriores ya había tenido la experiencia de poder revelar de alguna manera este tipo de investigaciones periodísticas sin ser yo un periodista titulado. Por lo tanto, me he hecho asesorar por muchísima gente que entiende y que sabe del tema. Me acuerdo que revelé el tema del doctor Lotoque hace varios años atrás. Con el metacril. Con el famoso metacril. Hice la denuncia de los 100 millones de pesos que la expresidenta Bachelet la había entregado a Tatiana Merino para hacer la casa del artista. Y claro, años después, cuando me invitan a participar de este capítulo, yo dije inmediatamente que sí, el día que hice la primera grabación, cuando Néstor Jiménez comenzó a hablar y a decir una cantidad de cosas tremendas donde involucraba a mucha gente, yo en ese momento me arrepentí un poco porque dije, este tipo es peligroso, este tipo es de los que se puede cobrar venganza. ¿Es verdad que te amenazó, Pancho? Sí, mira, yo la verdad que esa noche después recibí un llamado telefónico de Emilio Saderland que me dijo como, ¿sabes qué, Pancho? Tranquilo, perro que ladra no muerde. Pero me sentía contento porque sentía que estaba haciendo algo que era importante, algo que tenía finalmente, independiente del show televisivo, un trasfondo social y estaba trabajando con un equipo tremendo. Entonces, sí, me ha amenazado. ¿Qué te dijo? Las amenazas comenzaron... Lo primero que me mandó, yo estaba de vacaciones la semana pasada, llegué, prendí el celular en el aeropuerto y lo primero que cayó fue un WhatsApp donde él adjuntaba un link del sitio Terra que decía, le propinan golpiza al tío Emilio. Al fondo yo dije, este gallo me está queriendo decir, luego te sacamos la chucha a ti. Después de eso ya en la noche empezó a ponerse más brígido el tema. ¿A través de mensaje y texto siempre? A través de WhatsApp y yo me asusté un poco en ese instante porque empezó a decir cosas como... A ver, el cuento es que cuando fuimos a grabar este piloto, había una moneda de plata que él me la regaló en un ataque de confianza malentendida. Y yo la boté porque finalmente las cosas que tienen como cargas negativas me daban nervio tenerlas. La boté y él me dijo, ¿sabes Pancho? Voy al canal a buscarte para que me devolváis la moneda. Después me empezó a decir, ¿quieres que vaya a tu casa? Después me dijo, ¿quieres que vaya a la casa de tu mamita a buscar la moneda? Entonces, cuando me dijo eso, cuando empezó el tema a ponerse un poco más y cuando empezó a involucrar la familia, yo por supuesto que no le respondí nada. Pero aproveché las tribunas, las cámaras para decir inmediatamente... ¿Pero tú piensas tomar medidas un poco más allá? Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, voy a poner una denuncia. Hoy día me junté con el abogado del canal. Ellos me dieron todo su respaldo. Y si lo tuviese que volver a hacer, lo haría de nuevo. Feliz, encantado. Porque no le tengo miedo, ¿ah? Y aprovecho estos 30 puntos de vértigo para decirle, señor Jiménez, no le tengo miedo. ¡Pancho! ¡Pancho! Mencionaste el caso del doctor Lototti. Y yo te lo pregunto porque tú tienes mucho sentido en el humor. Ya, 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 cuidadito. Ajá, me he amenazado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Respecto a las cirugías estéticas. ¿Sí? Sí. ¿Tu propia cirugía es estética? ¡Ja, ja, ja! ¿Le querías preguntar qué me puso soporte? No, le quiero preguntar... No, ¿cómo se te ocurre que me voy a poner metaclín? Por eso digo. Lo que pasa es que la Diana me quiere preguntar yo sé por qué. Sí, porque sí, yo lo he reconocido. Sí, lo he reconocido. Lo que pasa es que yo me echo tres liposucciones. Eso está muy bien. ¿Cómo? ¿Tres liposucciones? Yo sabía de dos. Yo sabía de una. ¿Tú sabías de dos? Sí. ¿Usted imagina un resultado? ¿Cómo que no? No, mira, honestamente, la primera que me la fui a hacer era Argentina, me hice una láser lipólisis y el ombligo me quedó chueco, me quedó así. ¿Ya? ¿El ombligo? Me quedó como el ombligo triste. Mal, mal, mal. ¿El ombligo? Mal, sí. Sí, por ahí. Y además fue una liposucción por canje, entonces todo mal. Entonces no podía alegar tampoco. ¿El canje para eso? No podía alegar. Pobre mi lipopo. Entonces la segunda ya ahí, esa fue para acá. ¿La segunda te fue? Doctora, por favor, no, fue acá. Ay, para lo mal tínico. Doctora, por favor, ordéneme la guata porque está como mirando para un lado y para el otro, está mal. ¿Y cómo te lo dejó el ombligo? No, ahora me lo dejó muy bien. Y la tercera fue cuando ya le dije... ¡Que lo muestres vivo! Si habló el ombligo, ¡que lo muestres! Lo que pasa es que yo tengo un poquitito de guata, pero... Muéstralo ombligo, muéstralo. ¡Rico! El ombligo no me gusta. Está perfecto, está perfecto. Está bien. Está perfecto. Oye, te quedó harto bien. Profundo, sí. Sácame la pelusa ahí. Fue bonito. No se ven para allá, Pacho. No ven allá, la chica. ¿Sí? ¿Qué lo esco? No, pero ¿sabes qué? De verdad, honestamente, yo... Si tú me dices hoy día, creo que las liposucciones y las cirugías estéticas son cosas que te ayudan por el momento. Si no te cuidas... Se me ocurrió una idea. No. Póngase a pie aquí los que... ¿Qué? Mira ahí. ¡Ajá! Póngase a pie. Yo me pongo el tiro y ya sé la pregunta que voy a hacer. ¿Qué voy a preguntar? Póngase a pie exactamente aquí los que se han hecho alguna cirugía estética. Ya, todas. ¿Tú no? ¿Tú tampoco? Ya, hagamos las confesiones. Ya, Pancho, tres liposucciones. Sí. ¿Y qué más? No, porque... Ah, bueno, cuando me hice la última fue como un pack. Le dije... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, fue un triple pack. Le dije, ¿sabes qué? Entré a picar, porque yo no me voy a meter ni cagando más al quirófano. Y me sacó la papada. Me sacó aquí porque yo tenía... Ya estaba para copasé. Yo estaba para copasé, realmente. ¿Y qué te hizo con todo lo que te sacó? ¿Un bolso de mano, una maleta? Sí, me hizo un pequeño bolsito de mano. ¿Y al respecto qué? Raquel. ¿De qué? ¿Qué cosas te has hecho tú, Raquel? Dos caras, una lipo y una abdominoplastía. Listo. ¿Eso es todo? Por el momento. ¿No me está guardando nada? Por el momento. Por el momento. ¿Y podría venir algo? A ver, sí, sí, me levanté también las pechugas. ¿Se levantó las pechugas? Sí. ¿Eso más reciente o hace...? No, eso me lo levanté. Después, sí, después, cuando tú ya fuiste en mamá y las huevas se te bajan un poquito. Pero no me puse. Me las levanté nomás. Nada más. Perfecto, perfecto. Gracias. Jennifer. Ya. Yo me saqué los tutos. Ya. Ya. Lipo de pierna hace unos años y ahora recién citas, recién estrenada. Tipo, lipo de abdomen, de espalda y de papá. ¿Y qué haces? Y me siento feliz. ¿Y tú? ¡Cala, Diana! ¡Cala! Yo lo he dicho todas estas veces. ¿Qué? Y tú sabes. Las pechugas. No te hagas, gordo, no te hagas el gil. ¿Con 20 o 20? Me puse pechugas y muy discretas, por lo menos. Muy bien. Muy discretas. Muy bien. Muy bien. Pero, perdón, ¿qué te hiciste tú? Sí, Martín. Bueno, yo me puse glúteos. En verdad, ahora me los puse también el mismo doctor en Argentina y me dejaron el ombligo atrás y tengo un problema grave ahora porque no me puedo... No me digáis que voy a retirar y me puse por la barra. Por eso me siento de lado. Muy bien. Muy bien. Te lo muestro. Vamos con la próxima pregunta del pueblo corto. Raquel, es tu turno. El mío, ya. La pregunta del pueblo para Raquel es la siguiente. Es la última. Raquel, tú que eres tan directa, honesta para decir las cosas, ¿por qué te metes tanto en la relación de tus hijos siendo que no tienes resuelta la tuya con el Oropeña? Raquel, ahora, ahora, Raquel. No, Raquel. Yo, yo aquí me lavo las manos. Permiso. Judas, Judas. No tengo nada que ver. Judas. En paz, Raquel, por el cariño, el cariño que te tengo y por esos años maravillosos que pasamos en el canal de al lado, vamos a hacer una breve pausa comercial y respondes a la vuelta a la pausa, ¿te parece? No. Mientras ellos llaman a la polola y a los amigos en todo momento, tú ves como la cuenta del teléfono sube y sube. Si tu hijo se porta mal con la cuenta del celular, entonces se evita malos ratos a fin de mes y cámbiate a Claro con tu teléfono y número. Así te llevas un descuento especial en el plan que elijas, como el plan Multimedia 100 por 13.300 pesos mensuales. Yo soy Claro y me gusta. Cuando se trata de tener lo último, todas somos culpables. Jot, lo último lo tienes primero, solo en Falabella. Muy bien. Estamos de regreso. Queremos agradecerle por su sintonía. Pero lo justo es justo, Martín. Tú, Raquel, por el cariño que te tengo. La señora hizo una pregunta del pueblo. No, perdona, perdona. Estamos reconciliados. Yo somos dueños de casa. La estamos recibiendo bien. La pregunta es del pueblo. Correcto. Y es el minuto que conteste Raquel. Ay, ahora. Ahora, sí. Ahora, sí. Ahora, sí. Más que nada, sé que quiero. Solo en mi corazón, solo en mi corazón, solo en mi corazón, solo en mi corazón. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo está mi público? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó, Diego? ¿Cómo está Chile? ¿Qué le pasó? ¿Cómo están, muchachos? Y va a quedar la caga, y va a quedar la caga, y va a quedar la caga, y va a quedar la caga. Lo siento, muchachos. ¿Qué le pasó? Mis amigos, lo siento mucho, lo siento en el alma, pero hoy día no va a quedar la caga. No vamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ni tampoco me voy a ir con Tuti. ¿Pero por qué? Les agradezco que me hayan venido a ver al penal de Colina 3, donde me encuentro recluido. Después de la querella en mi contra que interpusiera al señor Patricio Tomolini. Ay, verdad. Sí. Qué lástima. Estoy privado de mi libertad y de todas mis libertades. En solo cuatro semanas al aire, he sido dejado en mis derechos más esenciales. Primero, fui denunciado 500 veces al Consejo Nacional de Televisión. ¿Qué? Bueno, porque andan diciendo cuestiones también. Después, fui obligado a renunciar en pantalla, a pesar de mí. Después, me amenazaron de calama diciendo que me sacarían las chuchas. Sí, no es chiste. Por andar diciendo cuestiones. Y esta última semana, he recibido una querella con cargo de cárcel. ¿Chucha? Sí. Hoy, le digo al país entero que asumo esta pena con la frente en alto. No quiero privilegios como preso. Si se me cae el jabón, se cayó nomás. ¿Qué? Yo lo recojo. Yo veo como lo recojo. ¿Qué? Ahí veo como la me arreglo. Hoy, me encuentro despojado de todo. Lo único que tengo es este traje a rayas. Se ve buen mozo. Salfate tenía uno igual, pero ahora es negro entero y las rayas en línea. Se pintió todas las líneas en blanca, no sé por qué. ¡Gordela! Sí, así es. Estoy preso aquí con gente terrible en la cárcel de alta seguridad. Gente que es un riesgo para este país y para la sociedad entera. Una señora que debía dos meses de arriendo. Un hueón que no pagó el tag. Un cabro que se metió por debajo en el metro. Y el más terrible de todos. ¿Cuál? Un señor que le dijo Paco a un corabinero. ¡No! Sí, señoras, sí, señores, sí. Gente de alta peligrosidad. Quiero agradecer a todos los que llamaron para apoyarme. A Bonini, que llamó para alentarme y me dijo, ¡ahora te quiero ver puchente la concha de tu hermana! Quiero agradecer también a Martín Cárcamo, que me dio su aliento. Y me pasaron dos partes por Comete Camino Conida. ¡No, ya! ¡Córtela! Sí, ya lo dije que... ¡Córtela! Sí, es cierto. Quiero agradecer también a la Kena Rencoret. Que me trajo el video de la teleserie Los Carmonas. Con esos guasos de verdad. De carne y hueso. Con la Carolina Regui. La primera guasa con votos de la televisión chilena. ¡Oh! Y a su venta la carola. Sí, gracias, gracias, Kena. Muchos me han dicho que tomé un abogado. Y sí, lo he pensado, lo he buscado, le he dado vueltas en mi cabeza y busqué. Primero pensé... Primero pensé llamar a Rodrigo Wenright. Ya. Pero es muy caliente, se puede ir a la bola conmigo, se puede ir a encalillar. Y yo soy fácil, así que mejor que no, no, no. ¡Ay, Diego! Después pensé en Hernán Calderón. Ya. Pero me dijeron que se estaba operando en Tacna, así que no, no, lo preferí que no. Pensé en Aldo Duque. Ya. Pero el título se lo consiguió en Quintana, así que no me sirve, no, no, no me sirve. Después pensé en la jueza de televisión. ¿Qué pasó? Pero ahora, a la hora de los comparendos, está tirando con Bernardo, así que no me sirvió. ¡Oiga! No, no me sirve, no me sirve. Por favor, no seas ubicado, Lario. Necesito gente que me sirva, así que preferí defenderme solo. ¡Ay, qué loco! Por eso hoy día quiero ser claro. Con todos los que me quieren ver aquí adentro. Yo no estoy aquí, en la Caturra, en Cana, en la Yuta, por ser papito corazón, mechero, doméstico, habitado, choro, lanza, conredo internacional, falopa de vuelo, choro para la casa. No, no. Estoy aquí, porque como decía la Marisela Santibáñez, soy la voz de los sin voz. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El verdadero peligro de este país está fuera de la cana. Sí, ya lo dije que los más malos están fuera entre ustedes, en la sociedad, caminando por ahí. El gobierno ruso discrimina a los gays y están todos afuera. Incluso su líder, ser gay por el Chikovsky, está fuera. ¡No! 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 Ese es el líder de ellos. ¡No! Ese es el líder que tienen, sí. ¡Ser gay por el Chikovsky, sí! ¡Ya lo dije que es famoso! ¡Eso es el topic, tengo el tío! ¡Linda! ¡Pinochet! ¡Ser gay por el Chikovsky! ¡Ser gay por el Chikovsky! ¡Pinochet, sí! ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! Pinochet, tenía en el Instituto de Salud Pública un veneno para matar a la mitad de los santiaguinos. ¡Ni Jack Bauer no hubiese salvado! ¡Nadie! ¿Y dónde están? ¡Afuera también! ¡Ninguno pasó para aquí por Cana! ¡Los que embotellaban cianuro en el agua mineral en la Antofagasta! ¡Están afuera! ¡Están libres todos! ¡Es verdad! ¡Los que no le quieren subir el sueldo a los carteros de Chile! ¡Están fuera todos! ¡Y les voy a decir una cosa! ¡Yo conozco a la gerente de correo de Chile! ¡Y esa señora estampilla! ¡Sí! ¡Solo algunos lo entendieron! ¡Estampilla! Bueno, después se lo explico. ¡Estampilla! ¡Pocos estamos aquí adentro! ¡Los que organizaron el evento de los jaibas y no pusieron baños químicos! ¡Están afuera! ¡La media cagá que quedó después en el parque forestal! ¡Al día siguiente cantaban! ¡Sube a barrer conmigo hermano! ¡Echa la miada desde las profundas zonas de tu riñón diseminado! ¡Se pasaron! ¡Todos aquellos que reventaron huechuraba! ¡Haciendo edificios y condominios sin agregar una sola calle para salir! ¡Están fuera! ¡Y el pobre Guatón López no tenía cómo venirse para acá para Canal 13! ¡Ay sí, pobre Guatón! ¡Se tuvo que ir a Chicureo al lado del Mercateli! ¡El mejor restaurante italiano de Chile! ¡Déjele pasar al aviso! ¡Sí, ya lo dije! ¡Y por eso hoy les digo a todos! ¡Si todos están fuera! ¡Porque crees que yo tengo que estar aquí adentro! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya salgan todos! ¡A ti te hablo! ¡Y aquí! ¡A riesgo de mando! ¡Enderécen a esta hueá! ¡No sean huevos! ¡Sí! ¡Por eso! ¡Por qué traen extra y no actúren a esta hueá! ¡No sé! ¡No importa! ¡Pero lo quiero decir clarito! ¡Lo quiero decir fuerte y claro! ¡Por qué tengo que estar yo aquí adentro! ¡Y aquí a riesgo de manda, señoras y señores! ¡A ti te hablo, Patricio Tombolini! ¿Por qué tendría que haber leído yo la resolución del caso Coimas? ¡Si el general Cheire no se había leído el informe Retic! ¡Sí! ¡Ya lo dije! ¡Y qué! ¡Tómate, Chito Boma! ¡Lo siento! ¡Llegó mi momento! ¡Pero mi lugar no es aquí! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Empezó la fuga de Jerko Puchento! ¡Sí! ¡Me quiero liberar! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! ¡Soy libre! ¡Bravo! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Soy libre, chicos! Nos vamos con Tuti, sí o no? Eso Ahora sí que va a quedar la caja Y va, se habla, cagón Y va, se habla, y va Me voy con Tuti o no? Hoy no temo a nada Seguiré siendo el mismo de siempre Prepárenselos, políticos Prepárenselos sinvergüenzas de Chile Hoy me voy a ir con Tuti Para eso tengo el melón con vino en el cuarto piso Que es mi amigo Que vengan las querellas Que vengan las demandas Para eso me apoya mi jefecito Nicolás Izaquirre ¿Le puedo decir algo? ¿Qué? Sí, sí, junto con Nicolás somos dinamita Gracias Nicolás, te quiero ¿Le puedo decir algo? ¿Qué pasa? ¿Le puedo decir algo? ¿Qué pasa? A ver, espérame Voy a contestar cuando yo quiero Y luego cuando me pregunté, weón Ya Evelyn Patey Antofagasta 2013 Grandes pensadores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Martín? ¿Qué pasa? Te voy a comunicar algo muy importante Y creo que usted lo sepa Señor Nicolás Izaquirre Mi jefecito Sí, sí, no Escúchame bien Hoy renunció a Canal 13 Ya no es su jefe Hoy se fue del canal Me estáis hueleando No No Es verdad No No, díganme que no Es verdad Se acabó el veranito de San Juan Es verdad Se acabó la primavera de Praga No, no Díganme que no es verdad Por favor Diana Lamentablemente es verdad Es lamentablemente verdad Y además es una renuncia irrevocable No Es verdad Sí Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Mis antenitas de té vinil Están detectando gente A la que no le gusta En el cuarto piso Y no es chiste Exacto Y no es chiste Pero quiero ponerme serio De verdad Por favor Por favor Póngame un pianito de Pancho Aranda Por favor Porque estoy muy golpeado Hoy Quiero hablar seriamente Le pido a todo silencio Por favor Incluso al hueón Que se está por tirar un piquero En el canal de al lado Por favor que pare Haga pausa De verdad Porque esto Esto lo voy a decir Solo una vez No lo voy a volver A repetir Jefecito My boss Ricolasa Izaguirre Durante el año Que estuviste aquí Me apoyaste Me cuidaste Y me protegiste Cuando me atacaron Por eso hoy día Muy responsablemente Y como un acto De lealtad Hacia ti Te digo Desde el fondo De mi corazón Si tú te vas Si tú te vas Que te vaya bien Porque yo no me voy Ni cagando De aquí Si ya lo dije aquí Ni cagando Me voy de aquí Si ya lo dije Que Nos vamos con tutti Si o no Si Que fecito nuevo Quien quiera que seas Te amo Te adoro No seas patero Eres el mejor Increíble Y te doy un consejo Llega la próxima semana Tipo viernes Porque primero Tenemos que ir a la oficina Para sacarle el oro A la cigarro Y a melón con vino Si ya lo dije Toma cachito de goma Se has ubicado Nos vamos con tutti Si o no Si Voy a saludarlos A todos Si No Si Evelyn Matei No Raquel Argandoña ¿Qué? ¿La Argandoña? No me muero Raquel Argandoña Si Estupenda Apolina Hermenéutica Ática La Valentina Roth De los ochenta Linda Salía en todas las portadas En todas partes Quiero decir una cosa Hoy Estuvo a punto De no venir al programa Esta mujer Y hay que destacar Ese hecho Porque hizo un esfuerzo Anoche la mordió Una araña de rincón Y después de mucho dolor De fiebre alta Y vómitos La pobre araña murió Y hoy día Está aquí con nosotros Y día Raquel Argando Estupenda Regia Apolina Se han dicho muchas cosas De esta mujer Pero hoy día Quiero ser categórico Es una mujer simpática Sencilla Callada Tranquila Amable Cuando duerme Eso sí Porque ahora Cuando se despierta Que a la cagá Sí Que a la cagá No deja títeres con cabeza Una mujer Con historia En la televisión chilena Para los que no saben Su primer trabajo Fue de promotora Junto a Inés de Suárez Ahí partió ella Promocionando los piñones Después Años después Fue elegida reina Del primer cabildo De Santiago de Chile Donde tuvo un romance Con Galvarino Y Mateo Toro Zambrano Sí Sí Ya lo dije Sí No importa No importa Una mujer Que para el bicentenario De la patria La gente le va a dejar Regalos a la casa Felicidades Raquel Un año más Felicidades Linda Estupenda Pero una mujer Que no es solo belleza No solo belleza Y historia Una mujer Con genio Con un genio increíble La mamá de la Quintrala No nos dejó juntar La mamá de la Quintrala De Catalina de los Ríos Lisberger No nos dejaba juntarse con ella Porque era mala influencia Para la hija ¿Qué? Sí, en serio De verdad, Martín ¿A ese bien? No Una mujer preocupada De mantener siempre De mantenerse regia Y estupenda A pesar de los 72 años Que tuvo esta semana No, pero Muchos meses Le cantamos cumpleaños feliz No, no Son bromas No sean lateros Una mujer estupenda Increíble Que cada vez que va a Italia Llega más estirada La han visto La han cachado La última cirugía Tuvo más puntos Que el reality Que hizo en TVN Sí De verdad De verdad No Pero está bien Pero yo quiero decir una cosa A todos los que la pelan Muchos la critican Que no saluda A sus fans en la calle Pero ella no puede saludarlo A todos Porque está tan estirada Que si levanta la mano Se le sube el ombligo En serio Y le queda aquí Como de manzanita Y tienen que entenderla La mujer Tienen que entenderla De verdad A esta mujer La han estirado tanto Que tiene los dedos gordos Del pie aquí Aquí De pirillita Aquí los tiene Pero más allá de eso No sean peladores Último Más allá de su historia Y su personalidad Esta mujer Ha sido una mujer valiente En Chile Sin pelos en la lengua Bueno a veces si alguno Pero no importa Ella fue la que sacó La doctora Cordero De las indomables Sacó a la Catherine Saloni Del matinal Sacó a Margot Calde Que era el 7 Sacó a la Vivi del 13 Y si la sigo guayando Va a sacar a mi De canal 13 también Si ya lo dije que Una figura de verdad De la televisión chilena Por fin aquí en vértigo Si ya lo dije que Muy bien Es verdad Nunca Esta mujer aquí presente Nunca ha sido rostro De una marca Porque ella es una marca En sí mismo No necesita tomar yogur Para ir al baño Nada Se mantiene regia Estupenda No necesita disfrazarse De superhéroes Para que le pasen Un celular gratis No Ella no lo necesita Se pone piel De oso panda De extinción Y va a la marcha El Greenpeace Karen Raja Ahí va Y pobre Que alguien le diga algo Y que le agarre para el hueveo Porque con el oso panda Le saca las chuchas Si ya lo dije que Se ha piteado A todos los dinosaurios De Chile A todas las especies Ella Ella Y la Diana Boloco Son las únicas Que podrían animar El festival de viña Y a todas las otras A esos ratones De cola pelada Que se andan pegando codazos Deberían cobrar la entrada Por pisar el escenario Si ya lo dije que Toma cachito goma Si No nos queda Ya Toma aguita Ay Menos mal me incluyo En esa lista y eso En esa lista corta Ya Pero quiero decir una cosa Diana ¿Qué? No es solo una mujer de trabajo Cuidado También Cuidado Es una Cuidado Cuidado Me está dando miedo Me empezó a dar miedo Cuidado Le ató la ceja Le ató la ceja No Voy a hablar cosas bonitas Esta mujer que está aquí A veces uno la ve sola En pantalla No es una mujer de trabajo Simplemente También es una mujer de familia ¿Lo digo o no lo digo? Sí No, no Usted tenga cuidado Es que me dijeron que no podía Me dijeron que no podía No sé No lo digan todo ¿Lo digo o no? Sí No lo digan Ya, ya Lo voy a decir igual Sí, lo voy a decir Lo voy a decir igual Total, no hay jefe en esta wea Así que ya está en la cara Ya, no importa Sí, te lo voy a decir igual Una mujer de familia Tiene tres hijos maravillosos Como Raquelita Hernancito Y el más cacho El Lolito El Lolito Sí El Lolito No estudia No trabaja Vive de la mesada Y cada vez que lo echa de la casa A los tres meses Vuelve solo el huevo Sí, ya lo dije Raquel Te lo tengo que decir Dime Tú Eres para un hombre más cototo No para estos pirigilientos Bolseros Chanchos que nos dan manteca Oiga Porque digamos las cosas como son Calderón es abogado Ya, todo lo que se quiera Pero es feo Es horrible Ahora que se operó en Tagna Quedó como el papá del Lolo Peña Casi todo ligado No, no digas Tú te mereces un hombre bueno Un hombre de verdad Yo que te admiro Tú te mereces un Un Manuel Pellegrini Por ejemplo ¿Sí o no? Sí, un Manuel Pellegrini Ese es un buen nombre Además que tiene FP ¿Cachai? Sí, por lo menos Va a recibir 600 lucas De jubilación algún día Imagínate Raquel Podías devolver Todos los muebles de Pelarco Y comprarte Un mueble nuevo Sería increíble Maravilloso Esta mujer que está aquí Aquí presente ¿Qué debo decirlo hoy día? Y esto es en serio Y a título personal Ha sido la mejor animadora Que tuvo la movida del festival Y con la que me he llevado mejor Sí, ya lo dije que Muy buena compañera Sí, ya lo dije que Y es más Esta mujer Debería ser la nueva protagonista De soltera otra vez Sí, ya lo dije ¿Sí? ¿Cómo que quiera? Sí Sí Porque las A ver Las amigas del café Serían todas las víboras Que trabajan en Indomable Todas El turco sería Chilin Ya El molito el Lolo Peña Y Pablo Macaya El Iseo Salazar Sí, ya lo dije que Sí Porque hay que decirlo Raquel Sí En tu vida Sobran pasteles Y faltan bombones He dicho Bienvenida a Vertigo Raquel Gracias Linda, estupenda Muchas gracias Gracias Estupenda Y está viva Señora ¿Sigo no siga? Sí No Estupenda Apolínia La regia A ver Quiero agradecer al programa de XL Lo que hizo con esta mujer De verdad Es increíble lo que hizo con ella Gracias Muchas gracias Porque fueron dos años increíbles de trabajo Son bromas Estupenda Apolínia Muchas gracias ¿Querés me pare? Miren cómo está Estupenda Viste, me puse todo el pelo Bonita La faraona de la farándula La madre De la farándula chilena Sí, ya lo dije ¿Qué? La culpable De que todas las viejas en la casa No hagan las camas No hagan almuerzo No hagan nada Es verdad Una mujer Que un día iba caminando Por la plaza de armas Ahí muy tranquila Caminando, caminando Un día se detuvo cansada Se apoyó en una pared Después se agachó Se apoyó en la rodilla Estaba ahí agachadita Le dolía la rodilla Y de repente Se acercó un papá con un niño Se subió arriba Le dijo agárrala rienda Y yo te saco una foto Ahí ¡Pum! Le sacó la foto Sí Porque la conocía de la televisión Sí Se lo digo en buena onda Se lo digo en buena onda Estoy acostumbrado No te ríes No seas mala Ese día Ese día Esta mujer cambió Tomó una decisión muy importante Es verdad Y aquí están los resultados Se metió A la máquina de coser Le pusieron una mariposa acá atrás Y mira los resultados ¡Es lenta! Regia Estupenda Una de las mujeres más buenas mozas De la televisión chilena Sí, ya lo dije ¿Sí o no? Gracias ayer Sí Y un cambio Que muchas mujeres de Chile Deberían atreverse a hacer En la televisión chilena La Julita Vial Se debería sacar esa papa Que tiene aquí en la boca Para ver cómo cuica Oiga La Pamela Gile Debería dejar de dilatar la cuestión Ponerse un pirulín Y llamarse Pablo Gile De una vez por todas Oiga Sí, ya lo dije Sí, ya lo dije Sí, sí Dicen todo lo que quieran Pero es cierto Ya está bueno ya No hay jefe así que digo lo que quiero Que Cristian Sánchez se ponga una prótesis Para que alguna vez la Diana llegue ojerosa Raja, cojeando, prendiendo a andar ¿Qué? Sí, ya está bueno ya No lo voy a aguantar Sí, ya lo dije No lo voy a aguantar Yo estoy muy bien atendida Se nota Se debe, tiene muy buena mano Mírenme el pelo brillante Yo conozco a Cristian y así Bueno, no importa Oiga Que Adriana Barriento Se haga una lobotomía Aunque sea por Fonasa No importa Es una operación corta No importa Que la Pati Maldonado Venda la casa en Curacabí Los departamentos que tiene en Miami Saque todos los ahorros del banco Se robe la plata de la indomable Y vaya a ver el papi Sari Para ver si le arregla la cara Algo Pero no sé, no creo que le alcance No creo que le alcance Pero fuera de broma, de verdad Jennifer Quiero decirte una cosa Sí Quiero decir que eres una mujer Con un talento único Que te ha ganado innumerables premios En la televisión chilena Se ganó el premio TV Grama El Altazor El Copihue de Oro El Derby de Viña Y el ensayo de la hipódromo Chile Así que se merece estar en la televisión chilena Y hoy día te vas a ganar al vértigo Felicitaciones Estupenda Linda Bum, bum Ay No Me muero Ryan Oh Ryan Está vivo Ponte de pie por favor ¿Cómo está vivo? Supendo Peladito A ver, pero date una vuelta A ver Pero estás muy flaco Puro hueso Te falta grasa Energía Arriba Comete un hot dog Un hot dog Levanta los brazos Comete un berlín Baja los brazos Sube los brazos Baja los brazos Abdominales Mieras al suelo Eso weón Arriba Abajo Eso weón Así Molesta la weaita Molesta la weaita ¿Cierto? Molesta Por si acaso Te me olvidaba Por si acaso Quiero decir una cosa De verdad Mucho silencio por favor Quiero decirte algo Por si acaso El gallo del que hablaba La Galita Ochoa No erais tú Nada más Oye Bueno Quiero decir otra cosa Pero perdón Si Tengo un llamado Por el interno Espérate Ay si ahí está llegando Si ahí está llegando Si ¿Eh? Aló Si Hola Vale ¿Cómo estáis? ¿Quién? Si no te preocupes Si ¿Qué Vale? Si yo aviso ¿La Vale? Ok chao ya Ya ¿Qué Vale? ¿Qué Vale? No era Valentina Roth ¿Qué pasó? No es que me quería contar Que es que ella quiere Que el papá de la guagua Asista al parto Van a tener que hacerlo En el parque Oji Para que vaya el post Oiga Sí, me estaba avisando Me estaba avisando Me estaba avisando Sí, nada más De verdad Sí Yo te he visto En alguna parte a ti ¿Cómo te llamas y tú? Katina Katina ¿Cuánto? Uberman Uberman ¿Con H? Sí Uberman ¿Segura? Sí ¿Sí? Era el único nombre Que me faltaba Para llenar el pulo En la cuarta Uberman Ya Uberman Ya, listo Gracias, mi hijita Gracias Bienvenida al programa Ya ¿Y quién es este gallo Que está aquí? Oh Perdón ¿Quién es este gallo? Por favor Francisco Saavedra Oye, guardia Se está colando gente Que no hay que ver acá Sí Francisco Saavedra Pero aquí tendría que estar El negro Piñera Sí Verdad No Anunciaron al negro Piñera ¿Sí o no? Sí Pero Iyerco ¿Dónde está el negro Piñera? Iyerco Pero Iyerco ¿Dónde está? Los comerciarios lo anunciaron ¿Dónde está el negro Piñera? Escúcheme ¿Qué pasó? Avisó que no venía Renunció al programa ¿Avisó? Pero ¿por qué todo el mundo Renuncia día jueves? ¿Por qué? Me están boicoteando el show No No La semana pasada La semana pasada La Ignacia Alamán Me quedé con tres páginas Y hoy día tenía 15 líneas Para el negro ¿Sí? ¿Sí? De verdad ¿Por qué no viene? Negro 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 Piñera A ti te digo Si pensaste que te ibas a librar de mí Estás muy equivocado ¿Qué haces? Gordito me podría ir a comprar cigarro Por favor Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ya había un kiosco allá adentro ¿Ya? Señoras y señores Fuerte el aplauso Para el negro Piñera ¿Qué? ¿Cómo el negro? ¿Qué? 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 Maestro papá ¿Cómo estamos por hoy? ¿Cómo le va, negro? Hola, Lianita ¿Cómo estamos? Por acá, negro ¿Cómo estáis? Bien, gracias a tú, por hoy Bien, qué lindo Sí Siéntate aquí Tú eres el invitado Muchas gracias Es la única hueá parecida Que encontramos por 15 lucas Así que no importa Oiga El lucas, papá ¿Cómo estáis? Bien Bien Tómate un copete Para que enche el personaje Al tiro Entra Ya, al seco ¡No! ¡Me muero! ¡Estupendo! ¡Negro Piñera! Reggio Apolino El negro Piñera Trátame con el modo El bolsero general de la presidencia El único hueón Que no celebra el Día del Trabajo en Chile En su vida Ha visto una boleta de honorario Este hueón Nunca Pero hoy día No te quiero hablar a ti, negro Le quiero hablar a la Carlitos Shoah Negro, ven para acá ¿Quién? Carlita Ven para acá Agáchate un poquito Porque no te parecís mucho Así que ahí pasa el peón Ahí pasa el peón Agacha la cabellita un poquito Carlita A ti te hablo ¿Dónde sacará este hueón? ¿Te parece una casona? ¿Te gusta el peón? Es como una casona El doble una casona No, no importa ya Ya Carlita Bájate la boina En serio, de verdad Y no te rías Que te parecís ¿Te parecís a quién? ¿A quién te parecís? Ay ya Bueno, no importa Carlita ¿Te parecís al Musi Roja? Ya Ahí está Carlita A ti te hablo Este señor que está aquí Que se parece al negro Piñera Este señor que está aquí Fue el amor de tu vida Sí, ya lo dije ¿Y qué? No el otro que tú andas diciendo por ahí Este te enseñó a leer Te enseñó a escribir Te dio la primera piscola Y te enseñó a estar entre negros Su local que tenía ahí arriba Por favor Deje pasarte rollos con el otro Este feo fue el tuyo Ya negro, muchas gracias ¿Te podís para la casa? No, siéntate nomás Sí No, no, de veras que ya llegó el chiquillo aquí Ya Eso, chao Listo Y te tengo el vuelto Ah, el vuelto ya Gracias Gracias negro, Piñera Déjate el vuelto Déjate el vuelto nomás Para que te vayas para Curicó ¿Ya? Ya, toma un cigarros para ti Oye, antes de terminar De verdad, chiquillo Porque el arroz graneado que queda No lo voy a saludar De verdad, no, no Todo queda molido No Ay, que están No, ay Ellos, los sensibles Vean la actitud Ellos Nada que verás Ellos Ve, el público se manifiesta, Jerko A ver El programa de la Vivi Ya no existe en este canal Así que terminen con ese grito huevones Por favor Uy Sí, por favor De verdad Este es un programa serio Antes de terminar Quiero decirle una cosa Les quiero contar algo La gente de Correos de Chile Que está en paro A la espera de respuestas Dignas a sus decidencias Me ha pedido Que entregue personalmente Las cartas Que se han acumulado En este tiempo Ay, no Y yo lo voy a hacer ¿Qué? 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 Hoy soy el cartero de Chile He traído las cartas Que están acumuladas En Correos de Chile ¡Qué miedo! Esto es muy simple Por favor Chiquillos Ustedes tienen que preguntar ¿Para quién? Y después preguntan ¿Qué dice? Ya Yo digo ¿Ha llegado carta? ¿Para quién? Muy bien Muy bien Por ejemplo Para el pelado Ryan ¿Qué dice? Y yo respondo Eso, muy bien Que rápido aprenden Ni se nota que salíamos Desde las nueve de la mañana Ya no importa Ya A ver Ha llegado carta ¿Para quién? Para el INE Del pueblo de Chile ¿Qué dice? Dice Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Diez y seis Para la música Ha llegado carta ¿Para quién? Para Diana Boloco ¿Qué dice? Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Ya Ahora sí Ha llegado carta ¿Para quién? Para Martín ¿Qué dice? Borracho Borrachito Paso los días Tomando vino Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino ¿Ha llegado carta? ¿Para quién? Para Nicolás Eizaguirre Deluxic No No la lea, no Para Nicolás Eizaguirre Deluxic ¿Qué dice? Y Fuera Y Fuera Y Fuera Ya Chao Ha llegado carta ¿Para quién? Para Evelyn Matei ¿Qué dice? Alas Yesus Eh, eh, eh Ya Para la música Ha llegado carta ¿Para quién? Para Bachelet ¿Qué dice? De Nicolás Eizaguirre Espérense, pues güeones No sean güeones Ha llegado carta ¿Para quién? Para Bachelet De Nicolás Eizaguirre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vuelvo Vida Vuelvo A sanciar mi sed de ti Ha llegado carta ¿Para quién? Ya Para Tombolini De Jerko Muchento ¿Qué dice? ¡Pero hay por todos! 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 A ver Vamos a buscar Chuta Ha llegado carta ¿Para quién? A ver Espérate Ay ¿Dónde está esta cuestión? Aquí está Ha llegado carta ¿Para quién? Un sobre azul Para Daniel Alcaíno Y Jorge López No, esta no Esta güey no la voy a leer No, no Lo dejo aquí No se lee Chao, chao, chao Sin carta Y para terminar Chiquillos Para todo mi público entero De todo Chile Quiero decir una cosa El yogur de la Diana Funciona Lo probamos todos en el canal Y ya cagó Izaguirre, Pelar Bainstein Y dos periodistas de contacto Chao, chicos Boom, boom Los secretarios Por fin de semana Los quiero mucho Ojalá Dile los veo Chao Chao Ahí está Eduardo Puchesco En su presentación Y atención Que quedamos con La pregunta pendiente Para Raquel Raquel Vamos a mostrar Yo, director La pregunta Para volver nosotros A contextualizar La pregunta Del pueblo Vamos, Raquel Raquel Tú que eres tan directa Honesta Para decir las cosas ¿Por qué te metes Tanto en la relación De tus hijos Siendo que no tienes Resuelta la tuya Con el Oropeña? Muy bien Voy a contestar Primero que nada Yo soy madre Y lo más importante Para una madre Son los hijos Por lo tanto Siempre voy a estar presente Y siempre me voy a meter En lo que ellos hacen Sobre todo Si ellos viven Bajo mi techo Ahora Cuando ellos sean Independientes Tanto económicamente Y tengan su Su casa propia Pueden hacer De su vida Lo que quieran Ahora En cuanto a mi relación Con X persona Pero usted nombró Oscar Yo soy una mujer adulta Por lo tanto Ellos no tienen Por qué meterse Con quien me acuesto Con quien salgo Porque siempre su madre Está presente Cuando ellos la necesitan Muy bien Muy buena respuesta Raquel Raquel Ahora Entrando un poco En lo que tú decías De que tú te metes En la relación O sea O en la vida De tus hijos Mientras vivan No es cierto Contigo Pero tú te consideras Una mamá Que hoy día Está dejando Un poco más A sus hijos No Lo que pasa Es que debo ser Muy honesta Yo antes Me metía mucho En sus relaciones Y las comentaba Eso lo aprendí ¿En tele? Sí Entre los amigos Del espectáculo Amigos periodistas Pues obviamente Mis amigos Conocidos Del ambiente De la farándula Obviamente Lo comentaban En los paneles Y eso Yo reconocí Y cometía un error Ahora Después de una reunión Familiar Me meto En sus relaciones Conversamos Sus relaciones Pero no las comento Fuera de la casa Y eso yo lo aprendí Y así hemos funcionado Perfectamente ¿Y eso te lo Te lo pidieron ellos O fue una decisión tuya? No me lo pidieron ellos Y yo dije Sí efectivamente Yo lo comento Con mis amigos Con conocidos Del espectáculo Y obviamente Me dijeron Mamá ¿Sabes qué? Este cuento Es nuestro Que salga Que no salga De la casa Porque así no vamos a tener Muchos problemas Y ha funcionado Perfecto Raquel Tengo entendido Que vienes llegando De Europa Viajaste con Kiel Sí Durante un tiempo largo Un mes No fuiste con Hernancito No Hernancito no vive Contigo actualmente No No vive con el papá Que está frente A mi casa O sea Todos vivimos Como en un condominio Pero de departamento Durante el año pasado Tengo entendido Este año No sé Fuimos testigos De algunos tweets Que envió Hernancito El año pasado ¿Cómo está tu relación Con él? Fantástica Está muy bien A ver Debo reconocer Nosotros cuando somos Bueno Ustedes son jóvenes Pero la señora Que está en su casa Que debe tener Más o menos mi edad Muchas veces Nosotros peleábamos Con nuestros padres Y no existían Las redes sociales Por lo tanto De repente No le decíamos A nuestra madre Mamá Ándate A tal parte Porque obviamente Nos pegaban Un chicotazo Nos pegaban Una cacheta en la boca Y no Nos entendíamos ahí Ahora las redes sociales Tú pones algo Y lo sabe todo el mundo Y lo comentan Pero me imagino Raquel Que te tiene que haber dolido Obviamente Obviamente Mira Pero no tanto me dolió Lo que escribió Sino que me recuerdo Perfectamente Que la directora De la revista Caras Que en ese tiempo Ya no era Patricia Guzmán Lo entrevistó Y ahí Por eso yo nunca más salgo A la revista Caras Mientras esté esta directora Porque entrevistar A un niño Que en ese entonces Tenía 14 años Que esté contra su madre Para mí eso no es Profesional ¿Te parece un poco ético Por parte de la revista Por eso en la revista Caras No salgo nunca más Mientras esté esa directora Y Raquel Esa entrevista Que yo te dijo Que él autorizó Ese minuto La autorizó Hernán Yo creo que la autorizó El papá Sí ¿Y tú tuviste alguna discusión Con respecto a ese tema Con Hernán? No No Porque no estábamos Debo ser muy honesta Nosotros En mis relaciones Yo no No es que sea siempre O sea Con sustancia Sino que Por el carácter Que yo tengo Obviamente ¿Pasáis por etapa? Sí, por etapa Ahora estamos en una etapa Muy buena Porque yo creo Que hemos madurado Y hemos aprendido Los errores Que hemos cometido todos Así que Sí, fue un golpe muy fuerte Sobre todo Porque fue muy comentado En los programas Farándula Yo creo que una madre Un hijo le puede decir Lo que quiera a su madre Pero Pero en forma personal Pero que sea tan público Duele muchísimo Nos imaginamos Raquel Y pasando al tema laboral Estás en el Buenos Días a Todos Hace varios años ya Fuiste en un momento Tuviste a Canal 13 Luego regresaste Regresé, sí ¿Te sientes cómoda? Yo me siento muy cómoda Como panelista Del Buenos Días a Todos Es un programa Que me acomoda muchísimo Me encanta trabajar Con ese equipo Además que Debo reconocer Muchas veces dicen Ay, pero por qué tú Nunca se te ha ofrecido La animación Del Buenos Días a Todos Y Martín Está presente ahora La verdad es que nunca Me lo han ofrecido Ni tampoco A lo mejor cuando Si hubiera sido más joven Sí, me habría encantado Pero ahora no Yo creo Ahora ya voy a cumplir 56 años Quiero disfrutar de la vida Como panelista Me pagan muy bien Debo reconocer Tengo un horario fantástico Yo a las 12 del día Me puedo ir a mi casa Y puedo hacer las cosas Y estar Compartir con mis hijos Y me acomoda mucho Ese horario Además que me dan Mucho tiempo para viajar Que es lo que más me gusta Y hablando de las animadoras Porque han pasado Varias animadoras Sí, muchas Con algunas he tenido problemas También En términos profesionales Perdón ¿Con quién has tenido problemas Raquel? Yo tuve problema Con Tonka Yo tuve problema Con Tonka Cuando Tonka Se fue de vacaciones Fue comentado Por eso lo estoy diciendo acá Animaba a Felipe Camiruaga Me pidieron que yo la reemplazara Ella estuvo de acuerdo Que yo la reemplazara La reemplacé 10 o 15 días Y recuerdo que Larry Mou Puso un comentario En las últimas noticias Que yo estaba Cerrochándole el piso a Tonka Y que tuviera mucho cuidado Yo Yo sé que Tonka Es una de las animadoras Más importantes de este canal Pero soy sincera Y lo tengo que decir Yo entré ese día Al buenos días a todos Y Mauricio Correa Me dice Raquel Leíste el artículo De Larry Mou Sí Le dije Bueno Le dije ¿Tú crees que yo le Quieres que hable con Tonka? Me dice Si tú quieres Perfecto Estábamos ahí Antes de irnos A comerciales Le digo Salió el tema Del artículo de Larry Mou Y le digo Oye Esto es una ridicule O sea No tiene absolutamente Nada de base Y ella me dice No Yo creo que Es cierto Lo que dice la columna Y dije Bueno O sea Que tomaste desayuno En realidad Porque no venía al caso Después fue una pelea Muy grande Que tuvimos Y después Fuimos a conversarlo Al departamento de Felipe Todo el equipo Y nunca fue lo mismo Nunca fue lo mismo La relación que tuve con Tonka En el buenos días a todos Y llegó Llegó la oportunidad De cambiarme a Canal 13 Y yo me vine a Canal 13 En términos profesionales Te preguntaba yo Tu animadora favorita Que ha pasado Por el buenos días a todos O tal vez Comparándola Karen y Claudia Que son las actuales Digamos ¿Cuál te gusta más? La verdad es que yo no tengo amistad Con las animadoras Del buenos días a todos Tengo una muy buena relación De compañera de trabajo Pero si tu me preguntas a mi Tu me estas preguntando A quien prefiero A Claudia o a Karen Como animadora No en términos personales Yo te diría Yo prefiero a Karen Dogenweiler ¿Por qué? Porque tengo más amistad con ella Creo que es una chica Una animadora muy versátil Que llega mucho a la gente Y porque la conozco mucho más Ahora Yo trabajo con cualquier conductora No tengo ningún problema Porque yo soy solamente panelista Pero contestando a tu pregunta Diana Yo prefiero a Karen Dogenweiler Sin duda Te agradecemos Con la honestidad a Raquel Esa Raquel Seguimos Y llega el momento De eliminación en Verde Así es Martín En esta oportunidad Siendo la primera eliminación De esta noche Vamos a recurrir A los mensajes de texto ¿Me confirman por interno? Vamos a recurrir A los mensajes de texto Estamos en vivo y en directo Queremos agradecer Los miles De mensajes de texto Que nos han llegado Recuerden que estamos Tando para eliminar Quiero decir Que es una mujer Y un hombre Los que van a acompañar arriba Así es Tenemos las dos más altas mayorías Martín Voy a comenzar con el hombre Ok ¿Qué se tequila, Mancho? No, Mancho Usted no va Acompaña a René o Ryan René Y la mujer ¿Qué es Raquel? Yo sabía Vamos Raquel Vamos René arriba Acompañenme por favor Mientras María Isabel María Isabel Jiménez dice María Isabel Jiménez dice Aunque no es del gusto de todos Aunque no es del gusto de todos Me cae muy bien Raquel Argantoña Perfecto Muy bien Adelante Martín Gracias Diana ¿Aca? Sí Se abre esto ¿Dónde nos ponemos? Pon las piernas ahí por favor Raquel Quiero decir que son las 12 con 13 minutos Raquel está un poco nerviosa Raquel tranquila ¿Cuánto de hondo es esto? ¿Cuánto profundo? Son solamente 10 metros ¿Qué? Son solamente 10 metros Estamos con Raquel Y estamos con René Quiero pedir un aplauso para los dos Porque Está estupendo el programa Quiero decir los porcentajes 67,06 Contra 7,68 O sea hay una diferencia abismante Ustedes han decidido Vamos a pedir que saquen los seguros Ahora Gracias Raquel por venir Muchas gracias René también por venir Gracias por la invitación Se va de vértigo La vuelta Primer eliminado Del programa de hoy No va más Lo deciró el público en su casa Eliminada Raquel Argantoña La primera eliminada del programa Se salva René en Raya Vamos René abajo Raquel se convirtió en nuestra primera eliminada Le queremos agradecer por la simpatía La buena onda Y también la honestidad de Raquel Se agradece a una persona Que hable con verdad Y mientras René y Martín Bajan hasta acá Les quiero contar Que llega mi hora favorita Porque ya son más de las 12 de la noche Por lo tanto Nos ponemos más sexys Y voy a traerle a Rubia y a Leo Que ingresen con los brebajes del amor Esto es Las 50 sombras De vértigo El Ahora Hot Nuestros invitados van a revelar Sus fantasías más íntimas Rubia, buenas noches Leo, muy buenas noches Qué gusto de verlo Sí, está estupendo usted Martín, Rubia te está esperando Sí, sí Raya nomás Aprovecho de observar Salvaste, Raya Hola Rubia, ¿cómo está? Wow, Salvaste Qué rico ¿Qué tiene esta cosita? Está rico Muy rico Muchas gracias Le dame un aplauso a nuestros modelos Que están cada día más estupendo Y alto Muy alto Gracias Rubia Parecemos monos de taca-taca al lado Salud, Marcín Salud Lamento de verdad para el día de hoy Vamos a la hora hot La primera pregunta es para todos Vamos a partir Voy a partir por Pancho Pancho Fantasía no cumplida Aún Se puede tomar Sí Explota adentro No va a explotar Se me da vuelta al ombligo Pero nada Tu fantasía no cumplida Querido Francisco Saavedra Doctor Amor La verdad Sí, yo creo que cumplió Como todas las fantasías Que tú tienes ganas de cumplir Soy una persona que En cuanto a lo sexual No tiene ningún tipo de tranca Ok, háblanos de tu mejor Fantasía cumplida entonces Es que Pero cómo le has cumplido Todas, no te crees Todas, ¿todas? No, a ver De repente como que me dio Un poco la cochinada De hacer un trío Un cuarteto Amor Como que después dije No, esa cosa como que De pelearse a una persona No, como que Jugar el cachipum Para ver quién No, primero no Pero además Un trío o un cuarteto Sí, obvio Es igual Entretenía la cosa como De repente Sí Esa cosa media como Del exorcista Como La, 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 la Es bueno Cuarteto Ya Pero la verdad que Sí, he cumplido Todas las fantasías A mí la que Con la que Siempre juego Y que Y que me da Muy buenos resultados Es con Con la del profesor ¿La del profesor? ¿Cómo es esa? Sacáis un pizarrón Bajáis el mapamundi No, yo llego Y ponte tú Tocan el timbre De mi apartamento Y yo digo Sí, ¿quién es? Tal persona Hola, vengo a clases particulares Ah, ya ¿Clases de qué? De matemáticas Sí, claro Pasa, por favor Qué buena Vestido de profesor Sí, sí, claro Y sacáis el puntero Láser y todo Todo, todo, todo Y de repente digo Trajiste la regla Y me dicen Y me dicen Sí Sácala Y comienza Medina Y me gusta también Decir, por ejemplo Trajiste el estuche Sí, claro ¿Tienes el lápiz mina? Sí Y también la goma ¡Ay! Y me gusta jugar a eso Y ahí queda la cama Y nos vamos a la cama Y empezamos a ver el boxeo Oye, el compás no, ¿no? ¿Cómo? El compás no No, qué doloroso No, porque digo Digo Ya, está buena la del profesor Muy bien La voy a aplicar hoy día mismo Aplíquenla Voy a ser la profesora Catina ¿Tu fantasía no cumplida? Mira Tampoco tengo una fantasía No cumplida O sea Tengo una que sea cerca Por ejemplo La del cuarteto Estuve cerca ¿Cerca? Cerca O sea, ¿fueron tres? No Éramos cuatro Pero no en el Como en el pan ¿Cómo en el cuatro? Pero cada parejita en su cama Dos por allá y dos por acá Claro Igual el audio de la otra pareja Favorecía a mi pareja Ajá Sí, el audio ayuda El audio ahí en la camita del lado Pero perdón ¿No hubo roce? No te hubo roce Perdón, ¿cómo era el audio? ¿Podríamos reproducir algo? Dame más, dame más O sí Con ambas, con ambas O sí Qué rico Ah, dame más Papi Ay, papi Yo escuchaba eso Ya Igual me prendía Catina, pero era como La cama del lado Dos camitas de una plaza Bien tierno Y así todos haciéndonos los locos Como que nadie escuchaba a Ana Igual era triste Pero así como todo Ay, si no se cacha Y uno escuchando Todo lo que estaban haciendo Y se cacha Y al otro día Y al otro día como Hola, ¿cómo durmieron? ¡Súper bien! Y todo así como colorado Medio rambillado Pero bien Pero la que podría ser Que la hemos conversado Que es como la típica Como de un trío Pero no con otro hombre Preferiría con otra mina ¿Tú preferirías con otra mujer? Sí Pero es que no he encontrado Una que me guste Ok Te voy a proponer Te voy a proponer algo Si tuvieras que elegir Si tuvieras que elegir Una mujer famosa Para ese trío ¿A quién elegirías? ¿Chilena? A ti, obvio Con ese pellejo Ajá Mamacita O sea, no lo pienso Si me tiene que gustar a mí Pues si voy a ver Una performance Tiene que ser buena Ay, gracias Catina Y si yo me voy a involucrar También Ay, gracias Catina Ay, gallo Después de hablar Ya Gracias ¿Te gusta cambiar de celulares? ¿Te gustan las canas? Oye ¿Te gustan las canas? ¿Te gustan las canas? Me encantan las canas Ya, pues, mira Oye, me eligió la Lorena Boch Sí Me eligió la Catina Boch Yo es mal estoy matando, chiquillos ¿Estás matando? ¿Estás matando? ¿Estás matando? Yo estoy matando, Martín Estoy matando René ¿Me elegirías a mí? No, no Perdón No es Por ningún motivo Tu fantasía no cumplió Te rame la carra Creo que Al igual que Pancho Todas las fantasías que he tenido Las he cumplido Ya Porque las quise tener Y Y no me queda nada por cumplir Creo Que tú Yo me imagino, por ejemplo Tú que te has tirado en paracaídas y todo También Me imagino Sexo en paracaídas Igual debe ser complicado No, no sexo Pero Arriba el paracaídas Arriba el paracaídas Pero obvio No te lo puedo creer ¿Cómo se hace eso? Péjate ¿Su sobajeo O sexo en el paracaídas? Tengo la suerte de ser Instructor Tandem Y haber saltado Y llevas adelante a la persona De sexo femenino Seco seco Como que me da lata Pero con el viento No se te achican Pero debo reconocer Que hay tres Con el viento Porque yo Me encanta todo el deporte extremo Y te he visto Pero con el viento Como que no se te achican Las cosas Al aire Se alarga Con el aire fuerte No, no Eso pasa con el agua Con el viento El viento Ya, pero espérate Tú estás ahí detrás ¿Cuánto dura una caída? Ay, Yara, permiso Ponte de pie, por favor ¿Cómo la caída? ¿Cómo se tira el santo? Ah, pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? La voy a apagar La voy a apagar Que mi amigo no se vaya No se vaya a sentir Perdón Y yo quiero decir además Que René Se oye donde arriba Es experto En salto a la oscuridad Una cuestión así Sí Sí, pero ahí solito ¿Puedo hacer una pregunta? Me pasan cuestiones Cuando escucho eso El salto en la oscuridad Señor instructor Una pregunta ¿Usted cuando salta ¿Salta ya? ¿Acoplado, digamos? ¿O se acopla en el camino? El acople Porque igual eso es difícil Hay que pensarlo No, el acople Pues Oye, espérate un poco En el aire En el aire Bueno, espérate un poco Buena chutería No nos desviemos En qué estábamos Sí, perdona Sí, por la cuestión La costura Para que todos entiendan Hay unos anchos Que van a esta altura Un poquito más abajo Ya Y dos Que van a caer Y una detalla Entonces, obviamente En un momento Ella no puede hacer nada acá Pero cuando ya abrimos El pared caída Yo suelto las costuras Para que ella quede Un pequeño balanceo Ya, ya, ya Que va cayendo Los 15 mil metros Y ahí fue donde Cierta persona Aprovechó el momento Está bueno el balanceo Y yo pregunté Y dije Con las manos de ella Aquí abriéndome el cierre Y le digo ¿Vas cómoda? Me dice sí ¿Vas cómoda? La pregunta ¿Vas cómoda? Tockean 3 mil pies Y bajamos ¿Y el 3 mil pies En caída libre Se alcanza? No, pero ya Para caída abierto No, para Ah, para caída abierto Ahí se fue ya ¿Algo más abierto? Solo el para caída Ya, ¿para qué pregunto Custiones? ¿Para qué pregunto? La cacha aérea Ok Fantasía extrema No, se me ocurrió Imagínate Catina Tú René Para caída Héctor El Héctor Erector Erector No Héctor Dijiste Erector No, dije Erector Escuché Erector Dijo Erector Tiene que ver con la playa nudista Qué lindo Como yo soy un poco pudoroso Entonces una vez una compañera me contó que había ido a un All Inclusive En donde solamente aceptaban solteros y que todo el mundo andaba en pelota Entonces si a alguien se gustaba, se agarraban y invita a la piscina Echándose al bloqueador Como que me gusta eso como de cachar que te están mirando Pero no lo has hecho No lo he hecho, por eso una fantasía no cumplía Estoy buscando la dirección de ese All Inclusive La fantasía tiene que ver con que el resto de la gente te vea En mitad de la playa Sí Como con la palmera Ahí como encuentro que hay entretenido Como sexo libre ¿Cachai? Como, no sé Pero me va a dar vergüenza Yo sé que nunca la voy a hacer Por eso una fantasía Por eso una fantasía ¿Y Jennifer? Ay, qué buena música La verdad es que tengo la suerte de haber también al igual que Pancho Cumplió muchos de mis sueños, de mis anhelos Pero voy a pedir que apague el latín en la casa Mi amor ¿Cómo? ¿Quiere con otro? Ah, ya Si tuviera que soñar y estamos jugando En otra vida Con esta estoy muy contenta, no me puedo quejar También me brilla el pelo al igual que Diana Me habría encantado tener un pololo mulato ¿Mulato? Mulato Un mulato Un mulachiño brasileiro O no sé Lenny Kravitz ponte tú Con unos 20 centímetros más ¿Te gusta la raza negra? Más alto, quiere decir Sí, sí De altura, de altura Toda la razón Toda la razón Dejémosle a la interpretación Más alto Pero un poco bajo y es alta No, encuentro que la gente de color es muy sexy Muy sexy Muy, muy sensual ¿Solo por eso, Jenny? Eh, bueno Porque hay otros mitos Hay muchos rachitos Jenny A mí, nuestros ávidos periodistas de ver Oye, allá hay uno, dicen Allá hay uno Hay un mulatillo Mira allá No, no lo puedo ver Ahí está Mira el mulatillo ¡Saudace! Bueno, maluco Alexander Una pregunta ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Es personal Es personal ¿Cuánto mide usted? Hombre Pero Alexander Alexander ¿Usted iría? Es personal ¿Usted iría? ¿Pero cómo me responde eso? ¿Cuánto mide? Es personal Usted La altura, hombre La altura 1.85 Ah, 1.85 Está bien, está bien El alto Y yo me pregunta ¿Cuánto calza? 42 ¿Con las uñas cortas o largas? ¿Uñas cortas o largas? ¡Ja, ja! Ok Bueno, ahí tendría que juntarse con mi marido En calza 46 Así que ustedes Empierden que está todo bien en casa ¿Y para qué quería un mulato? ¡Ja, ja, ja! Oye Lindo La semana pasada también hicimos esta pregunta Ah, muy buena pregunta Una buena pregunta Una pregunta básica Vamos con Jennifer Básica del sexo Jennifer, tu posición favorita a la hora del amor Mi posición favorita Sí Eh... El zoológico de Kenia ¿Cómo el zoológico? Héctor ¿Tu posición favorita? Más que la posición Es como la situación Me gusta con ropa Es raro O sea, con ropa Como cuando Vais a dormir siesta Como que estáis con ropa Como Medio como el amor adolescente ¿Cachai? Como que Como que estáis estirando el momento Como que no te empelotáis el tiro Sino como que Le dais harto rato con ropa Con ropa Con ropa Como con el plumón Como ya cuando Ya no podés ir más Así cuando estáis rojo Y golpeaba la puerta de la mamá Ah sí Como La situación como Un poco imposible ¿Cachai? Como Este chaleco Con este El cinturón Y la hueá ¿Y la posición? ¿Cualquiera? Relajado Así Descansando Pancho Descansando Es que no sé ¿Cómo se llama? Te la hago No, pero te la hago acá Para que estén No, no No, no No, no No, no No, no No, pero la No, pero la ¿Cuál? La que uno está parado No, ya Cuidado con lo que La paraguaya Uno está parado ¿Paraguaya? ¿Paraguaya? Toma ¿Eh? Paraguay Ya ¿No entiendes? Ok Pero ¿y el otro? ¿Cómo se llama? ¿Ese pollito pasto? No, eso se llama El flipper Lo acabo de inventar El flipper Ella La inventora de posiciones Ella, la camasutra Me gustó Me gustó el flipper Katina Me gustan todas Pero tengo una Que no me gusta tanto ¿Cuál no te gusta? La paraguaya No Es mentira Que es rica Es mentira O sea Es mentira, ¿no? Por lo menos El caso de las mujeres Es que es como la fuerza No, el hombre está parado Bien parado Pero una está como Con una patita arriba La otra patita te tiritas Te estáis tratando de afirmar Pero si te toman los dos pies No, 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 no No Foder No, ni una posibilidad ¿Sabes lo que pasa? Que creo que el porno Le ha hecho como un gran favor A la postura Como que lo ponen algo Como que es fantástica Y no Es mentira No es rico Y después que hay como Un millón Y te vas así como cojando Así como Te pasas Que rico Ay Llega esto No Eso no René En realidad yo soy de la idea De que la mejor postura Es la que la mujer goce más Disfrute más Ay, un galán Ya, para con la perfección Me estáis cayendo mal Pero que el hombre El hombre se va al tiro Entonces si uno es controlado Mejor hace lo que a ella le guste Y así uno tiene un Oye, yo aprendí una nueva ¿Cuál? ¿Cuál? No, la que conversamos hoy día Esa Sí Sí ¿Cuál? El candelabro italiano ¿Cuál es el candelabro italiano? Ay, googlela Ya, googlela ¿Pero cómo se llama? El candelabro italiano Candelabro italiano No, esa praja Esa praja Voy a googlearla Al tiro Para ver si la hacemos Diaga Yo Y el año pasado Sorprendí con La motosierra Le estoy dando clases Todas las temporadas La próxima temporada Les traigo una nueva Oye Aliro sacó su libro En soltera Sí Capítulo 19 Sí, que onda Capítulo 19 Yo quiero leerlo ¿Queréis leerlo de verdad? Sí, po ¿Y estará por acá? ¿Lo podemos hacer acá o no? Lo traje Lo traje ¿Sí? Sí Ya Me encanta, me encanta Pero un trozo Un trocito Un trocito Y trajiste tu libro Ahí está, po El libro de Aliro Un aplauso Este libro erótico, ¿no es cierto? Que escriba Aliro Sí, pero te lo tengo que leer a ti ¿A mí? A ti Ya, po Pero cerquita ¿Cerquita? Porque así, así mejor ¿Cómo se está arriba? ¿Quién me acerque yo? Yo me acerco a ti Ya Y si te excitás, pues Eh, acá Mirá ¿Qué hago aquí? ¿Puedes estar aquí? ¿Aquí puede ser? ¿Dónde? Aquí se mezcla la fantasía de Pancho El profesor Con el libro de Aliro Obvio Está tan flaquito, Aliro Ya El libro se llama La vida es feroz Y otras verdades Está en toda la librería De donde la encuentre No me acuerdo Ya Eh, capítulo 19 Eso Recuerdo mis noches Me baja la luz, por favor Recuerdo mis noches De adolescente insomnio Cuando tuve mis primeros sueños eróticos Y un volcán en erupción Se levantaba bajo mis sábanas La ninfa de mis fantasías húmedas Era una mujer delgada Rubia Hermana de una reina Una princesa virginal Justo A la que le gustaba cubrir mi cuerpo completo con yogur ¿Qué? Incluso en esos lugares donde no llegaba el sol En eso llegaba un joven rubio y natural con ropa ceñida Vestido de superhéroe ¿Qué? Que desenfundaba su espada Más bien Un cuchillo En realidad Una pequeña cortapluma Que no tenía filo según él Porque hacía mucho frío Perdón, pero ese libro no va a ser un éxito A te digo altera No, no, está siendo un éxito Estaba en primer lugar del rancho De lo más vendido Y yo luchaba contra él con mi tremendo sable Para obtener el amor carnal de la doncella que inspiraba mis bajos instintos Y para acabar Ay, no sé si es un término ¿Qué? Este relato Solo quiero decirte a ti mi secreto placer culpable Mi fantasía de ayer y hoy Mi animadora vertiginosa Aquí estoy Atrévete y toma Bravo Te lo dejo, te lo dejo Gracias, Lilo Ay Un verdadero escritor Un verdadero Momento de eliminación Así es, Martín En vivo y en directo Y atención Queremos comentarles que lo que viene a continuación Es Una eliminación Muy particular Sí, Martín Una eliminación que nunca se había realizado En esta temporada de Vértigo Ni en la temporada pasada Ni en ninguna temporada anterior de Vértigo En el juego Vértigo es así Viviremos una eliminación doble ¿Qué significa eso? ¿Cómo así? Las tres Más altas mayorías Irán a eliminación De las tres Dos se ubican arriba Una abajo De las tres Se irán dos Así es, Martín Y esta eliminación la vamos a realizar A través De la teclera Aquí en el estudio Ustedes Queridos amigos Públicos que han estado Acompañándonos esta noche Desde el estudio Tendrán la responsabilidad De determinar quiénes serán los próximos No me eliminen Dos eliminados Por lo tanto Número uno Para eliminar Héctor Morales Número dos Jennifer Warner Para eliminar Número tres Pancho Saavedra Para eliminar Número cuatro Catina Uberman Y número cinco René O'Ryan Les recordamos que su voto Es para eliminar Uno Héctor Dos Jennifer Tres Pancho Cuatro Catina Cinco René Voten para eliminar Desde ahora Ya El público del estudio Martín tendrá La misión del equipo Al segundo Y al tercer eliminado Esta noche Porque vamos a realizar Por primera vez En la historia de vértigo Una eliminación Doble Exactamente Y lo tal es que Las tres Más altas Mayorías de esta votación Dos van a subir arriba Otro abajo El orden Es indiferente Se puede ir los dos de arriba Se puede ir uno abajo Y uno de arriba Todo puede pasar Así es Martín El público del estudio Está votando A través de las primeras Y lo cerramos A partir de ahora Muy bien Diana Veamos quienes Te van a acompañar Arriba Además de alguien Que se va a quedar Acá abajo La más alta mayoría son Jennifer Warner René O'Ryan Y Pancho Zabel Así es Hasta las alturas Del pozo de eliminación Me van a acompañar Jennifer y Francisco Muchachos Vamos René Muchas compañeras Ahí nos vemos No, bueno Nos vemos Vamos ¿Por acá? Sí Por aquí Yeni Yeni Acá Yeni 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 René Tú te vas a quedar acá Acá René Quiero contarle al público Que por primera vez Hacemos este tipo de eliminación No es esto Una eliminación doble ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir A la eliminación Y de los tres Primero se va a ir uno Ya sea por arriba O por abajo ¿Me entiende? Luego Cuando queden dos Haremos la segunda eliminación Seguidas Una de la otra René Si te toca irte Se va a abrir la puerta Abajo Los que están arriba Se van a ir Por el fondo de eliminación Diana Vamos contigo Así es Martín Como tú bien dices René O'Ryan Esperará Que se abra o no La compuerta Y en este caso Francisco y Jennifer Van a esperar Si son o no Eliminados A través de nuestro Poso de eliminación Tengo los porcentajes Atención 40% 28% Y 16% 40% 28% Y 16% Las dos más altas Mayorías Van a partir En esta segunda Eliminación de la noche Por primera vez Una eliminación Doble en vértigo Saquen los seguros Ahora Ay Dios mío Que nervios El primer eliminado En esta eliminación Doble Es Se va de vértigo Le agradecemos Su sentido del humor Su honestidad Y también Su juego Gracias por venir Se va de vértigo Se va de vértigo Le decimos adiós A Jennifer Warner Le damos un aplauso A Jennifer Le agradecemos Por haber venido Ella obtuvo El 40% De la votación Del público En el estudio Y se despide En esta segunda instancia De eliminación La primera Por partida doble Queda Pancho Saavedra En las alturas René O'Ryan Frente a la compuerta Con un 28% De los votos El próximo eliminado De vértigo Es Gracias por venir Se va de vértigo René O'Ryan Muchas gracias por venir Se salve Pancho Saavedra Tengo a Pancho Vamos abajo Está asustado el Pancho Muy asustado Pancho Saavedra Agradecer a René Agradecer a Jennifer Warner Quedan en competencia Katina Uberman Un aplauso para ella Héctor Morales Un gran aplauso para él Se integra Pancho Saavedra Quedan tres Y solamente dos Llegarán A la hora de la verdad Vamos A decisión vértigo Tema país A la vuelta de esa pausa Y volvemos Con nuestro tema Participante De vuelta en vértigo Estamos en vivo En directo A agradecerles Por la sintonía Que nos dan Hasta ahora la noche Cuarto para la una Quedan tres participantes Queda Katina Uberman Queda Pancho Saavedra Y queda Héctor Morales Vamos a comenzar Con esta sección Que se llama Decisión vértigo En esta sección Nosotros queremos escuchar La opinión que ustedes tienen Muchachos Acerca de los temas Que son importantes Para la ciudadanía Vamos a comenzar contigo Héctor Por favor Por favor Pasa a nuestro podio La pregunta para ti Es la siguiente A propósito De la controversia Que involucra Al ex comandante En jefe del ejército Juan Emilio Cheire Por haber entregado a un niño Cuyos padres Fueron asesinados En 1973 ¿Estás de acuerdo Con que él Haya renunciado A la presidencia Del CERVEL? Por supuesto que sí Estoy de acuerdo Es más Creo que Todas las personas Que tienen Deudas pendientes Con la historia De nuestro país Ya sea por estar Involucrados En distintos Hechos Que hayan sucedido Durante el golpe militar O la historia De nuestro país Deberían inhabilitarse Para los cargos públicos Porque creo que son personas Que tienen una moral Bastante cuestionable Y es la única forma De que este país Puede avanzar Porque un país Sin memoria Está obligado A repetir su historia Me parece muy importante Muchas gracias Héctor Muchas gracias Gracias Héctor Katina Uberman Adelante por favor Katina La pregunta para ti Es la siguiente ¿Estarías de acuerdo Con legislar En materia de aborto ¿Y en qué casos? Absolutamente de acuerdo Encuentro Inhumano Que se permita Que una mujer Por ejemplo Pueda Deba No pueda Deba tener un hijo De quien la violó Inhumano No psicológica Y físicamente Que una niña De 11 años Tenga que Tener una guagua De quien la violó También Sin su consentimiento Más inhumano Encuentro Que encuentro En que una niña De 11 años Es madura Como para poder Tener un hijo Inhumano también Que un embarazo Llegue hasta la 26ª semana No sé cómo se dice Porque si no Se pone en riesgo Su salud física Cuando eso Debiera haberse pensado Antes Y ya cuando Y cuando tiene que ver Con que hay Un problema de salud Cuando la guagua Viene muerta Cuando la madre Corre peligro de muerte O sea ¿Por qué? ¿Por qué uno Mujer que ha tenido hijos Sabe lo que es Tener un hijo En su vientre Tiene que estar Con una guaguita muerta Y sufrir eso Porque ¿Por qué quién dijo Que no se podía sacar Por una cuestión de religión? No A mí me parece Absolutamente Inhumano Y contra cualquier religión Mantener Ese vínculo Con una personita muerta Que es la personita Que más amaste en tu vida Dentro tuyo Absolutamente de acuerdo Me legiría entonces En caso de violación Y en caso de peligro Para la madre y la guagua Sí Ok Gracias a ti Francisco Saavedra Por favor Francisco El público se manifiesta Queremos saber ¿Cuál es tu opinión Acerca del matrimonio Homosexual Y también Por supuesto Respecto de la adopción De hijos Por parte De parejas homosexuales A ver Tengo una opinión Súper clara Y súper tajante Creo que el amor Es universal Y nadie debería Prohibirle a nadie El hecho de poder Estar con su pareja De poder Tener algún vínculo Me parece Como decía la Katina Inhumano Que alguien te prohíba Amar a otra persona Y poder Contraer el vínculo Que tú quieras Contraer Para estar Junto a esa persona El resto de tu vida Estar con una persona Y no poder Tener una BP Por ejemplo No poder Optar A regularizar Esa relación Eso me parece Que es cruel Y es discriminatorio Entonces creo que En ese sentido Nuestro estado El estado chileno Viola los derechos humanos De toda la gente De este país Y de todos los homosexuales ¿Y en el caso De la adopción De guaguas? A ver Ahí tengo como Una contradicción Pero a veces Uno Uno ve a su alrededor Y hay tantos niños Sufriendo Que dos hombres O que dos mujeres Puedan adoptar Me parece Que ese es un ejercicio De amor Que hay que hacerlo Entonces Siento que como país Estamos tremendamente Retrasados En esos temas Y estamos Absolutamente Viejos y añejos Y ahí creo Que tenemos que Dar un paso adelante Muchas gracias Gracias Esto es decisión Vértigo Martín Tenemos A Francisco A Catina Y a Héctor Pero solo dos de ellos Van a llegar A la hora de la verdad Y para eso Llega el último momento De eliminación Así es No Ya Nos ponemos de pie Pero hasta cuando Y en esta oportunidad No va a ser el público Ni de su casa Ni en el estudio Los responsables De elegir Al próximo eliminado De vértigo Martín No Porque El próximo eliminado De vértigo Lo van a decidir Los anteriores eliminados Del programa En este caso Raquel Argandoña Jennifer Warner Y René Y René O'Raya Así es Comenzamos inmediatamente Con No Vamos a ir Una pausa comercial Muy breve Al regreso Sabremos Quién es el próximo Eliminado de vértigo Lo deciden Los ya eliminados No se vayan Ya volvemos Estamos de vuelta Estamos de vuelta en vértigo Ahí están Nuestros tres eliminados Están escuchando Raquel Jennifer Y René A ver Ustedes van a decidir Finalmente Quién De nuestros tres Participantes Basan A la hora de la verdad Que son solamente dos Van a decidir El último eliminado Antes de entrar A la hora de la verdad Vamos a comenzar Esta votación Con René René Argumento Y gire por favor Total Primero Jamás votaría En contra de una mujer Segundo El que voto Es porque no lo conozco El otro Lo siento amigo mío ¿Tu voto es? Héctor Héctor Morales Primer voto en contra Porque no lo conozco ¡Vale Héctor! Continuamos con la votación El argumento primero Y luego el voto de Raquel Porque Bueno No la conozco Y me es indiferente ¿Quién es? Es Katina ¿Es Katina? ¿Era yo? Es Katina Ah ya que no se ve la foto No veo Con qué idea Señor Héctor Ahí está Ese es muy guapo Ok O sea en este minuto Tenemos un voto para Katina Y un voto Para Héctor Jennifer tiene La misión de definir Jennifer Tu argumento Y tu voto La verdad es que esto Simplemente por descarte Porque quiero escucharlos Sentarse en la hora De la verdad Con ustedes A los dos que van a quedar Porque creo que hay algo Interesante y profundo De su historia ¿No? Me eliminaba esta noche Solo por descarte Me encanta Pero solo por descarte Es Héctor 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 Está bien Está bien El público del estudio Se manifiesta Queremos agradecerte Héctor Un aplauso para Héctor Morales Y felicitaciones Por todo tu trabajo Queremos seguir viéndote Por las pantallas De Canal 13 Gracias por venir Héctor Muchas gracias Se despide Héctor Morales Con este aplauso Todo el público Muchas gracias Héctor Y yo voy a tomar posición En la hora de la verdad Con Francisco Saavedra Vamos Francisco Te voy a pedir Katina Que me esperes acá Mientras Atención Toma posición Ahí Diana Junto a Panch Este es un momento Especial Un momento donde Entramos a la hora de la verdad Junto a Butter Toffee Mmm Que rico Me pillaron Es que desde que descubrí Las calugas Butter Toffee De Arcor No puedo parar de comer Son exquisitas Porque es la única caluga Con relleno del mercado Gracias a su inigualable textura Sabor y relleno Nos hacen disfrutar Un momento único En cualquier momento y lugar Prueba sus sabores Te van a encantar Butter Toffee Tu momento único Mmm Exquisitas Pancho Primero que nada Salud por estar acá Gracias Pensaste que ibas a llegar A este momento No La verdad que no ¿Verdad? Si Porque yo soy El personaje más desconocido De todos Porque creo que A través del tiempo He ido haciendo Una carrera Paso a paso Pero Pancho Llevas 15 años En televisión Sí 15 años ¿Cuáles han sido Los costos de estar 15 años en la tele? Los costos de estar En la televisión Tanto tiempo Creo que tienen que ver Con los sacrificios Con lo familiar Con el tener 35 años Y no poder Por ejemplo Encontrar una pareja El tener que dejar De ver a mi familia En muchas ocasiones El tener que perderme El crecimiento De mi hermano Por ejemplo Chico Ellos viven en Curicó Ellos están en Curicó El darme cuenta Por ejemplo Que mi abuela Día a día Se está poniendo Más viejita Y quizá Estoy como dejando De Y me estoy perdiendo Cosas importantes ¿Te gustaría estar Más cerca de tu abuela? Sí Me gustaría Sobre todo En este último tiempo Diana Porque Mira Me pasó el otro día Que estaba de vacaciones Y la llamé por teléfono Y le dije Abuelita Soy tu nieto Soy Francisco Y me dice ¿Y dónde estás? Estoy en México Ah yo pensé Que estabas en Santiago Y 15 minutos después Que seguíamos hablando Le volví a preguntar Y ella me volvió A decir Dónde estaba Entonces cuando Cuando ya te vas Dando cuenta Que se va poniendo Viejita Y que te puede hacer Falta Te va a ir a la cresta Tus abuelos Han sido muy importantes Para ti En tu crianza Tú viviste siempre Con ellos También con tu abuelo Benedicto Que partió Hace un tiempo ¿Qué significaba Él para ti? Uff Mi tata B No era todo Mi Mi familia Tiene un negocio De carnicerías Entonces Mi mamá era la cajera Mi papá Trabajaba en otra parte Era como Administrador de una De las carnicerías Un negocio Bien familiar Yo soy una persona Que Que gracias a Dios Ha tenido muchas oportunidades En la vida Porque mis abuelos Gozaban de una De una buena situación Económica Y Y claro Mi abuelo parte Mi abuelo se va Hace diez años ya De un cáncer De mierda Que es la peor enfermedad Que puede sufrir Una persona Y verlo en su cama Con toda su familia Alrededor Verlo partir Ver cómo se transforma El cuerpo Cómo el cáncer Desgraciado Te va comiendo A pensar De que tú puedes Tener todos los recursos Para pagar Los mejores doctores Del mundo Y ver desaparecer Una persona Tan importante Para uno Fue ¿En qué te ha hecho Falta Pancho? En todo Lo extraño Al Tata Lo extraño Porque Él era Es que él era Como el rey Del ganado Era como Este señor Bien machista Pero que igual Te protegía Y te entregaba Un amor Inconmensurable ¿Le dirías algo Ahora si lo tuvieras acá? Uff Es que me ha hecho Tanta falta Lo abrazaría Le daría besos Él no era mucho A dar besos Era bien machista Y le diría Puta Tata Que Que te he hecho al menos Pancho ¿Tú Tuviste un periodo Difícil En tu juventud Y con el tema De las drogas Específicamente? En un periodo Corto Pero intenso Sí ¿Qué significó eso Para tu familia? ¿Qué fue lo más difícil De esa época? Fue una mierda Yo Le pido permiso Primero A A mis papás Porque voy a compartir Una Un minuto Que no Que muy poca gente Lo sabe Cuando yo estaba En la universidad Una Amiga Entre comillas Me presentó Las drogas duras La cocaína En ese tiempo Y yo estuve Cuatro meses De mi vida En que yo pensaba Que lo estaba haciendo Increíble Carrete Jarana Juerga El rey De la noche Y un día Una prima Que yo en un comienzo La odié Se le ocurrió contarle A mi mamá Y yo estaba En mi casa Y llega mi mamá De curicó De mi papá Y me agarran De una ala Y me llevan Un doctor Y encontraron Todos los residuos Te dio vergüenza Mucha vergüenza Mucha vergüenza Pero yo también Tenía en ese minuto Una sensación De decir No Si esto es Una cosa pasajera Si esto va a pasar Y el peor Minuto De mi vida Y creo que esa fue La gran rehabilitación Que tuve Fue haber llegado A donde esos doctores En una clínica Con mucho nombre Y con mucho prestigio Haber estado ahí Como en una especie De terapia familiar Llega el doctor Le entregan Un presupuesto A mi papá Y mi papá Ve esto Que decía 18 millones de pesos Y mi papá dice Bueno Voy a tener que vender Un camión Pero lo vamos a hacer igual Eso Eso Fue la mejor terapia Porque yo En ese momento Cuando vi a mi papá llorar A mi mamá llorar Dije Yo no puedo ser tan huevón No puedo ser tan desgraciado De causarle a mis viejos Un dolor así Por una pendejada Que yo estaba haciendo Y esa fue La mejor rehabilitación Diana Yo a partir de ese minuto No volví a probar Nunca una droga O sea Yo me pudo haber fumado Unos pitos Después de vez en cuando Y muy Muy a lo lejos Porque hoy día Yo no soy un consumidor De marihuana Respetando Profundamente Quienes lo hacen Pancho Hace un rato Me hablaste De la pareja Sí Me dijiste que el trabajo Te impedía tener una pareja ¿Te hace falta una pareja En tu vida hoy día? Sí Yo creo que A uno Cuando yo llego De pronto A esa soledad De mi apartamento Donde claro Lo tengo súper lindo Nada O está todo perfecto Yo digo en ese instante Puta que ganas de compartir Una sopa con alguien Y de conversar Yo hace tres años atrás Que no tengo pareja La última vez que tuve una pareja Fue Fue algo súper importante Pero no he logrado Encontrar Yo te juro que A veces me cuestiono Diana y digo ¿Seré yo el problema? ¿Por qué todos mis amigos Pueden tener una familia? ¿Por qué toda la gente Que está a mi alrededor Puede juntarse con alguien Y yo no? ¿Por qué? ¿Soy yo el que está mal En ese sentido? ¿Cómo tendría que ser Esa persona que te conquiste? Que me entienda Que sepa que soy un Hueón loco Cagado en la cabeza Pero encantador Y simpático Y sobre todo Que soy fiel Que no soy de los que anda mirando Para el lado Seguro que lo vas a encontrar Solo por eso Gracias Gracias Cuidado con nosotros Atención Vamos a pasar acá ¿Acá yo? Sí Por acá Katina Quiero pedir un aplauso Para Katina Que además se incorporó A nuestro canal A Canal 3 Y Felicitaciones Katina También por haber llegado A esta instancia Muchas gracias Estoy muy contenta Tu adolescencia Muy compleja Porque gente lo sabe Pero tremendamente compleja Quiero contextualizar Además también Como ha sido un poco tu vida Tu padre se ha casado Cuatro veces Tu madre se ha casado Tres Tú estás en tu segundo Matrimonio Una familia muy normal ¿Por qué tu adolescencia fue tan compleja? Yo creo que porque nunca Yo creo que si hubiesen nacido En las generaciones de hoy Hubiese sido una más Pero en mi generación Cuando yo era adolescente Hace 20 O más de 20 Era complejo Era todo muy conservador Era todo muy acotado Uno debía ser Todo el tiempo Y eso lo llevo A las personas Que a uno lo rodeaban Y también a mi familia Salvo mi padre Que era como el más liberal Entonces Tuve además Un pololo Que no es su culpa Con el que yo Del que yo me enamoré Pero que él quería Que yo fuera diferente Entonces nunca entendí En realidad Por qué se enamoró de mí Y me empecé a complicar Todo el mundo me decía Ay, que es loca Que es loca Claro, ahora ser loco Es como un plus Pero cuando yo era más chica Ser loco era ¿Por qué me hice loco? ¿Por qué me río fuerte? ¿Por qué me he visto distinto? Estoy haciendo lo que quiero hacer O sea, ¿quién está más loco? Y me empecé a cuestionar todo Te dio una depresión Sí ¿Una depresión fuerte? No, no fuerte Feroz ¿Feroz? Sí Trabajaba mucho Había terminado Trabajaba y estudiaba Pololeaba y terminaba Mi mamá tampoco le gustaba mucho El personaje que tenía al frente Había terminado ya con el pololo Ahora era amante del pololo Me entendí El pololo ya tenía otra Yo quería seguir ahí pegando No me pregunté por qué Como buscando aceptación Buscando que alguien me quisiera Tal como fuera En el fondo Y ahí un día llegué a la casa Y estaba Me acuerdo patente Estaba mi mamá Una tía Y me hablaban Y yo sentía como Como que ¿Cachai? No la escuchaba la voz Empecé a sentir Y dije Me voy a volver loca Se me va a desconectar la cabeza Ese fue mi Y la escuchaba y me empecé a ver como un obvio Un pánico Y dije Me voy a volver loca Me voy a desconectar Me voy a ir a otro lado y no voy a volver más Y de repente le dije Me siento mal Me siento mal Me tomaron la presión No tenía casi nada de presión Me acostaron Me dio no sé Agua con azúcar Todas las cosas ¿Y qué te pasa? No sé No sé Terminé el lunes por supuesto En el psiquiatra Una depresión enorme Por muchos meses Obviamente medicada Que dejé de ir a trabajar Que me prohibieron juntarme con Las personas involucradas en el tema Pero lo más fuerte de todo Es que me sentía frágil, débil, asustada No me podía quedar sola en la casa Me acuerdo que un día me estaba bañando Y mi mamá dice Me voy a ir a trabajar Cuando recién me empezó la cosa Y yo gritaba Chillaba, chillaba, chillaba Y decía Pero ¿qué te pasa? Pero ¿qué te pasa? No sé, no sé No te vayas Y tenía que acompañarla A todos lados Y mi... Mira, no te puedo decir Que me dieron ganas de matarme Sí me dio miedo quedarme sola Porque me podían dar ganas Ese era el tema Entonces no me podía quedar sola Es muy fuerte Y en ese sentido Amiga de Jimmy Tu actual marido Se molaron mucho En encontrarse nuevamente ¿Qué pasó ahí? Bueno, es que después justamente Después de esta gran depresión Después de harto trabajo Y de tener muchas ganas Yo creo que también Cuando uno trata de ser positivo Perdón, acotando lo anterior Yo siempre he sido muy conciliadora Muy positiva Trato Pero creo que eso a veces Uno le juega a favor Porque esconde mucho Uno como que trata De llegar con la mejor cara Al trabajo Estar con la mejor cara Para los amigos Para la familia Y eso te va Y eso te va cagando por dentro De una u otra manera Porque uno no En su minuto no sabe Bueno, ahí aprendí a decir Y ahora también me juegan contra Porque voy La buena pesada O la buena puntúa Pero a decir lo que piensa Pero claro Yo creo que cuando Ahora siento que cuando Uno dice las cosas Con respeto Pero dice lo que siente ¿A qué edad fue este madre, Katina? A los 37 ¿Cómo cambió tu vida La llegada de Lu y de Kai? O sea, como para cualquier madre No veo mi vida antes No existe Nada es importante Ni la depresión Ni las ganas de nada Yo conozco tu relación Con tus hijos Mamá, total Y si pudiera decir algo Yo creo que tú eres Además una mamá increíble Porque vas a todas las actividades Con ellos Los incorporas Ellos son parte de tu vida Pero en las 24 horas del día Sí Creo que ni yo lo esperaba Que fuera así ¿Qué te gustaría que pensaran ellos de ti Cuando sean grandes? Que Que sea una mamá que los acepta Espero y trabajo todos los días Porque digo Ahora son chicos Los problemas son chicos Pero espero trabajar en mí Para cuando ellos crezcan Ser una mamá tolerante Que los deje vivir Que los deje ser A mí me dejaban en la casa Por vestirme distinta Yo creo que esta conversación Es un aprendizaje también Para mucha gente Que Diana está viendo Gracias por Darnos esta entrevista Y llegar a hablar de verdad Viene Rubia Adelante Rubia Vivimos un momento único Por supuesto Algo dulce Claro Bater Toffee ¿No es cierto? Les quiere hacer este regalo A ti Y también a Pancho Saavedra Que ya está a las alturas Vamos junto a Bater Toffee Arriba A la eliminación final Ay Vamos a salir Para abajo Así es Martín Ya estoy aquí Listo y dispuesta Con Pancho Saavedra A mi izquierda Katina Uelman Se va a integrar Y se va a ubicar A mi derecha Porque ya tenemos Los porcentajes finales Que van a determinar Quien se convierte El gran ganador De esta noche Primero vamos a decirle Quien es el ganador telefónico Muchas gracias Por los mensajes de texto Que han enviado Toda la noche Al 1330 Jennifer Rosso Del Bosque Tú te llevas 300 mil pesos Jennifer Este beso para ti Felicitaciones Gracias por vernos Y gracias Por mandarnos Un mensaje de texto Muy bien El ganador del auto Esta noche Tiene un porcentaje de 43,16 Versus 56,84 Muy reinida Esta final El ganador del auto El ganador De este capítulo De vértigo Se lleva Un Nissan No Ahí lo estamos viendo En imágenes Exactamente Diana Porque la vida Se puede tener todo El ganador Del nuevo Nissan Note En vértigo Lo sabremos Ahora Así es Con un 43 16,16% De los votos Se convierte En el nuevo ganador De vértigo Que no tiene En segundo lugar Tiene un 56,84 Voy a pedir Que saquen Los seguros Ahora El o la ganadora De este capítulo De vértigo Martín Todo eso certificado Por nuestro notario Sergio Garmona Gracias Catina Gracias Pancho Gana vértigo Francisco Savera Pancho Savera Se va Catina Y Pancho Savera Se convierte El ganador De este capítulo Con esta imagen Nos despedimos Hasta la próxima semana Pancho Savera El ganador Roberto Gracias Gracias a tú Gracias por la cinta Adiós